Bien Federico, un saludo para todos Ya con ABC TV se espera un movimiento del tiempo importante Está fresquito, 20 grados el marco ahí ABC TV dice 20 grados, de hecho afuera ahí ya le veo a Fabio con... Sí, yo estoy viniendo de la calle, buen día muchachos No, no, claro por eso salí Yo reconozco, soy yo el que siente frío fácilmente O fresco, ¿verdad? No, no, realmente si vamos allá la verdad Es para estar en Remerita, pero yo por lo general igual... No, acá dentro está fresco también, ¿qué tal Ariel? Bien Federico, no, después del sábado y domingo Sí, claro Desnudo quiero recorrer así por la calle Pero cómo es complicado para la salud, ¿verdad? Lo que pasa es que si vamos a una cuestión netamente de temperatura está súper agradable Pero bueno, estamos en un país donde llueve y tenemos que pensar en otras cosas No precisamente cuestiones placenteras, ¿verdad? Acá recién sacó un fly de la Municipalidad de Lambaré Hablando de su punto crítico Sería más fácil decir dónde es transitable Evite pasar por la ciudad de la María y punto ya, ¿verdad? Totalmente Bueno, se definió un descenso que estaba previsto Sí El otro... El otro es una lucha de tres Donde el general Caballero es el que tiene todas las de salvarse Sí Y está entre Tacuario y Guaireña Aunque habría que ver la ruta, el itinerario para ambos Tacuario tiene a Luqueño, ¿no? Y a Libertad Dos fechas antes Esa es que señal te da desesperación, ¿eh? Sí O sea, que ellos no la ven tan fácil Yo creo que esa vez que charlamos acá con el doctor Aldama Con Aldama, sí Cuando digo estoy pichado Para Paraguay Hay que ver Pero se habló mucho del tema De ese partido Justamente porque no era en el parque Lo importante para Guaireña y resistencia Pero resistencia ya no está Tacuario en Alza Tacuario, por ejemplo, Federico Y es el mejor ejemplo de acá Cuando explicamos Que un equipo que solamente divide por la temporada actual Es mejor ganar Y que el empate y la derrota prácticamente es lo mismo ¿Sabes por qué? Tacuario ganando sus dos partidos se salva Última fecha contra el campeón Aunque Guaireña gane sus dos partidos Sí Última fecha contra el campeón Y bueno, habrá que ver qué equipo pone Pero se da esa particularidad Que Guaireña ahora juega contra el ya descendido O sea, los puntos de resistencia No tienen ya ningún valor deportivo Claro Y Tacuario cierra el torneo contra Libertad También, o sea, no tiene ningún valor deportivo Vamos a ver Fabio en un instante Lo del general Caballero Porque es el tercer equipo Estamos con Roberto Garcete Presidente de resistencia Roberto Buen día, buen día, Diego Porque es el día después del descenso Gracias por estar aquí en línea con nosotros No, muchas gracias a ustedes ¿Cómo están? Buenos días Bien, bien, Roberto La campaña de la apertura fue Digamos Muy importante para que este desenlace ¿Verdad? Porque Me acuerdo que el año pasado cuando subieron Hicieron una gran campaña de la apertura Tuvieron una clausura mucho más No digo cómodo Pero sí Allí Pensando en alguna clasificación Y esta apertura se sumó poco Y para clausura ya entraron muy condicionados Sí, así mismo Lastimosamente Nuestro inicio en la apertura no fue el mejor Tampoco pudimos levantarnos en esta clausura Y bueno, yo creo que fue un Un cúmulo de cosas que fueron pasando Para que Se vea este descenso Pero bueno El fútbol sabíamos que se podía dar así Y no queda más que aceptar Y tratar de volver lo más rápido posible Y más fuerte Y aprender los errores Presidente Pensás también que Dentro de lo que significó Esta segunda rueda Esa necesidad de ganar La urgencia Toda la presión Encima también Hizo que los jugadores Muchas veces también Sientan todo eso Y realmente en los partidos Se desdibuje fácilmente el equipo Pierda el orden ¿Fue lo que crees también Que pudo haber pasado en esta segunda rueda Dentro de la ansiedad Y la desesperación rápida? Totalmente Totalmente Yo creo que no Cualquier jugador está preparado Para Para jugar este tipo de Distancia en la que estábamos nosotros Yo creo que en varios partidos Nosotros Demostrábamos buen fútbol Y en una equivocación Nos hacían los goles Cuando estamos en esta situación No hay que equivocar Hay que estar Atento a los 90 minutos Y fuimos pagando así Partido tras partido Jugábamos bien Dejábamos buenas sensaciones Y terminábamos perdiendo Entonces Yo creo que era También una mochila pesada Llevar a los jugadores Que muchos no resistían más Hay Reclamos de los jugadores De algunos Sobre el tema deuda Roberto ¿Cómo van a hacer con eso? Deudas No sé Deudas Porque el equipo está al día Me dice nuestro productor Wilson Que suele estar bien enterado ¿Algunos jugadores reclaman deuda? No No, no La verdad que no Lo único que no tenemos es deuda Después cualquier otro tipo de problema Tenemos Ah, bueno Importante Me permito preguntarte Porque lo conozco hace mucho tiempo ¿Cuándo tuvo que ver lo de tu padre aquí también? En esta campaña En pleno torneo clausura ¿Tuvo que ver en el ánimo? En el respaldo? Y la verdad que Yo creo que fue también un golpe fuerte ¿Verdad? Porque antes de que suceda esto Estábamos bien Éramos los que Siempre estábamos Con los jugadores Siempre fuimos unos Dirigentes presentes Vamos a decirle Y yo creo que golpeó un poco Más después de recibir Algunos mensajes de los jugadores ¿Verdad? Que hacía falta La presencia nuestra ahí Cerca de ellos Pero La realidad es que Nunca le dejamos De lado Siempre tratamos de De apoyarle De donde nos toque Como te digo Deuda no tenemos Con el cartel Inclusive El día de mañana Van a estar jugando El tema de salarios Entonces Es fútbol Lastimosamente nos tocó a nosotros Y vamos a volver más fuertes Ahora ¿Cómo van a ser con el tema De los jugadores? Me imagino que Hay varios que terminan Su contrato el 31 de diciembre Otros que tienen todavía Contratos Que podrían tener futuro En primera división Por ejemplo El caso de Ruando Santos Te doy un ejemplo De los nombres Que podrían ustedes negociar Presidente Sí, así mismo La verdad que hay jugadores Que tienen un contrato Como Rubán Por ejemplo En su momento Seguramente Vamos a ver Un préstamo O si tiene algún tipo De oferta Para que pueda continuar En primera ¿Verdad? Porque obviamente Un jugador Que sus costos No están para intermedia Y luego tratar De mantener La mayor cantidad De jugadores O al menos Los que nosotros creemos Que nos pueden llegar A servir Para armar nuevamente Un equipo competitivo Porque la verdad Que hicimos un buen trabajo Al menos En administrativo Que el dinero Va a sobrar No mucho Pero va a sobrar Y va a ayudar Para poder otra vez Armar un equipo fuerte Ah bueno Está bien eso A diferencia De lo que había sido Aquel paso Del 99 De resistencia En la primera Donde realmente Económicamente Le ha habido muy mal Está bien que tenga Como para empezar El operativo intermedia ¿Sí? Fabio ¿Algo más? No quiero seguir Con el tema De Ruando Santos ¿Ustedes recibieron Algún sondeo Alguna consulta De algún club De aquí de primera Ya presidente Por él? Por el momento Todavía nada Por el momento Todavía nada Yo creo que Como se están definiendo Muchas cosas importantes Tampoco los equipos Están preguntando Pero yo creo que No le va a faltar Porque siempre estuvo ahí En la mira De varios equipos Y yo creo que Ahora que descendimos Va a tener oferta Y Y Vamos a tener que Darlo a préstamo Ya definitivamente Y las dos últimas Fechas ¿Cómo van a encarar El presidente? ¿Van a seguir jugando Con todo el potencial? Sí Nosotros vamos a seguir jugando Con todo el potencial Hasta el final De hecho que Yo le había dicho A los muchachos Que tenemos la obligación De terminar De la mejor manera De este campeonato Inclusive nosotros Seguimos concentrando Los muchachos Siguen teniendo Premio En caso de De ganar Pero lastimosamente No le ganamos A nadie Así que Es increíble Realmente Por todo lo que Estamos pasando Bueno Muchas gracias Roberto Hasta luego Un abrazo Para todos Roberto Garcete Que quedó Bueno Ese presidente Aunque sabemos Que Roberto Garcete Padre Es quien estaba A cargo del club Y decía Lo que le pasó Justamente El tema De la prisión Por tema Con la ley De un par De delitos Importantes Que referente Al dinero Usura Lavado Bueno Para aplicar A la gente Porque le preguntamos La ausencia Del padre ¿Verdad? Roberto Garcete Que Él hace mucho tiempo Presidente de resistencia Y que está ahora En prisión Quien es también Miembro del comité Ejecutivo De la APF No sé si Eso es lo que no sé La APF Ya se Desprendió Yo no recuerdo Un comunicado oficial De la APF Para Del consejo De ahora ¿Verdad? Sí El consejo Ejecutivo Sí Es uno más Como Emilio Daer Como Héctor Melgarejo Por dar nombres El mismo El mismo editor Esa Juan Digo respeto Porque Él sigue siendo Estando en intermedia Claro De hecho Siempre fue un hombre Fuerte En intermedia Exacto Y siguió siendo Parte del consejo Bueno A ver Y la otra cara De este partido Es lo de Guarani Que es el gran ganador De esta fecha Porque Fíjate que Olimpia perdió Y ayer Nacional Y Trinidense empataron Y ahora Guarani Que No dependía de sí Porque en un Eventual caso De empate Perdía contra Nacional Por aquel 4 a 0 De hace unas fechas Ahora Guarani Depende de sí Y ganando sus dos partidos Va a jugar La Copa Libertadores De América Producto de este Triunfo contra Resistencia Claro En el mano a mano Allí Juega Nacional Porque Olimpia Sigue esperando De lejos Y Olimpia Quedó de Guaraní 6 O sea Guaraní tendría Perder los dos Olimpia los dos Y Nacional No sumar 6 Y sumarle a Trinidense También Y creo que A estas alturas Con el resultado De Trinidense Principalmente Mirando del lado De Trinidense El partido Por el tercer puesto De la Copa Paraguay Creo que no No va a tener Tanto sentido Claro Porque Ya es difícil Que Trinidense Se quede con el tercer puesto Del acumulativo Justo hoy Programaron ese partido Sí El domingo Se va a jugar Claro Se le tiene un premio Es plata Hay un premio Tres millones más Que el cuarto Me parece que así el tema Claro Es más Yo me acuerdo 100 y 50 50 millones de diferencias Ah 50 más Bueno 100 para el tercero Sí Porque me acuerdo Que cuando Guaraní Le gana Tembetar Y aquella vez Casi todos los chicos Tenían el peinado Bautismo Y fue el último partido De Jubero En Guaraní Cuando Creo que fue En la cancha nacional Cuando le ganan A Tembetar Y ese partido Por el tercer puesto Solamente tendría Sentido deportivo Si es que Trinidense Se queda Con el acumulativo ¿Por qué? Porque si Trinidense Es el Mejor equipo Del acumulativo Detrás de Cerro El cupo Que ya tiene El triqui Por la copa Paraguay Va a ceder Al tercero Y bueno Y si Trinidense No llega a ese puesto Que ahora Es de Guaraní Y está nacional No tiene demasiado Sentido Desde lo deportivo Sí monetariamente Por lo que Explicaban De la diferencia Entre el tercero Y el cuarto Si en hace cuantos Ya para mover El equipo Un domingo Una vez jugaron Luqueño No Luqueño Capiatá O Capiatá La resistencia Creo que era No creo que fue En la cancha Capiatá No tenía ningún No tenía ningún motivo No, no, no Y por eso Por eso Le empezaron A buscarle la vuelta Y en el reglamento Para este año Pensaron Que si se daba Para darle Imagínate Si ese partido De tercer puesto Era para ir A la Copa Libertadores Y Quieras o no Ayer Porque en la recta final De ese partido Eterno El arquero nacional Tapa un penal Si Trinidense Le ganaba nacional Había chances grandes De que Trinidense Se quede Con ese puesto Con el tercer puesto Y ahí aparece El tercero Ahí sí Nacional y Guaraní En la Copa Paraguay Y quiénes Fíjate Si Trinidense Se quedaba Nacional y Guaraní Que son los que están En esa línea Iban a jugar O sea Le encontraron la vuelta Pero Probablemente No se dé Por el empate Que hubo Ayer en el Martín Torres Bueno 11 con 43 Selección Tenemos nota De la selección Néstor Jiménez Y Ernesto Caballero Jugadores de libertad Ahí está la selección De su primer día Hoy estaba Escuchando Ariel El equipo que dabas vos Que dio Bruno anoche Sí Y que es cierto No hay un Reemplazante Directo de Almirón No Porque es un esquema Totalmente diferente Pero Vamos a arrancar Con la nota Con Néstor Jiménez Y Ernesto Caballero Feliz por haber logrado El campeonato En lo personal Muy feliz Por esta convocatoria Y nada Queda disfrutar Este gran momento Que estoy pasando ahora Depende mucho El técnico Ahora donde me Quiera utilizar Voy a estar siempre Predispuesto al 100% Si me toca jugar Si me toca jugar De central Onde sea Voy a dar mi 100% Para poder sacar Una victoria Me tomó un poco De sorpresa Porque me puse a ver La conferencia Esperando el llamado De un compañero Y nada Y escuché mi nombre Y me puse muy contento Uno siempre trabaja Para poder ser llamado En su selección Bueno Hoy me tocó a mí Mañana le puedo tocar a otro Y nada Queda disfrutar No más este momento Venía entrenando un poco Como central lateral Y por ahí algunas veces Me tocaba estar en el banco Y nada Creo que las veces Que me tocó Hice de la mejor manera Por eso el profesor Vio mi trabajo Y me llamó Yo personalmente Estoy pasando Por un buen momento En cuanto a nuestro club También salimos Campeones de los dos torneos Que competimos Estamos peleando Otro más Y nada Creo que Esto es el fruto De mucho sacrificio Y el trabajo De todo un año La verdad que no Porque no soy De esperar las cosas Nada más que trabajo Y en base a eso Espero que las cosas Sucedan por añadidura Creo que Con mi club Estamos pasando Por un momento Y eso hace que Las cosas son más fáciles Estaba en mi casa Con mi familia Sentí muchísimo La verdad Me emocioné Y ahí En ese momento Ya cambié mi chip También Y pensar ya De que También puedo pelear Un puesto Y aportar lo mío Acá en la selección Bueno 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 11.45 ¿Cuándo lo conoció Usted Ernesto Caballero? Yo creo que fue General Caballero Aquel chiquito Jiménez Aquel equipo Aldo Bahía Que jugaba También Y por una cuestión Casera Nuestra Llamaba la atención Porque era con H ¿Y sabes quién era Su compañero En medio campo? Richard Franco Y alguna vez Después pasó a Sol Y después se jugó A Brasil Sí, sí Pero en general Jugaba más Hace la raya ¿Y el 9 ¿Sabes quién era? Están en el medio Chiquito Chiquito Y el alquero era Escobar Rubén 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 Escobar ¿Vos qué decías ayer? Que jugaba más Hace la raya No tanto por el centro Era un tipo número 8 No llevaste al extremo No, no, no Era un grande más abierto De mucho recorrido Mucho recorrido Y lo que no se puede ignorar Es que es jugador de Garnero Porque En esa transición De Garnero De Olimpia A Libertad Ernesto va a River Él estaba jugando En el quelito Y Cuando Garnero va Y todavía No era la política actual De austeridad Y podía traer Lo que quería O sea, podía venir Un Marcelo Díaz Garnero Y dice Yo quiero a Ernesto Caballero Totalmente Él llegó Y uno decía Mira, llegan tipo Con containers diferentes ¿Verdad? Uno llegaba de En Olimpia En Olimpia no rindió No llegó En Olimpia El problema Que tiene tanto en Olimpia Que es real Yo vi un buen partido En nuestro caballero Capaz que Garni me acompañe Sí Jugando en Olimpia Como visitante En Pará uno agarraba La pelota y le quemaba Increíble Increíble Hablo de Pará uno Pero Vimos a Ernesto Caballero Jugando bien Con dinámica Dándole de dinámica Al medio Sí El partido en el defensor del Chaco En otros estadios Por eso cuando lo lleva a libertad No era de esos ¿Pero qué está haciendo ese? Pues sorpresa De alguna u otra manera Sorpresa Pero vendió Claro Yo voy un poco a lo que decía Federico Y uno sabe que en los equipos grandes Repito Todo se exagera Y no voy solamente a la crítica Lo bueno también Porque hay veces que uno También nos pasó muchas veces Decimos algo Escribimos algo Y dice Y no viste el partido que hizo Nicolás Domingo Te dice ¿Verdad? Ah pero que Y vos decís Sí La pisó bien Pero fue para seis Y a veces cuando jugaba para seis Siete parece que jugaste para ocho nueve Y para la contra también Tiene un perfil Bajo también Pero acá cuando pasábamos las notas Decíamos bueno Esto parece que fue adrede Y también No es común que un atleta Diga Y sí Yo mirando la tele O escuchando Me llamaron Porque no tenía ni idea En Brasil pasa Últimamente Pero cuando hay expectativa Cuando convocan A los locales Sí Y es toda una expectativa Mirá Está por encima de Ni en Argentina Más pasa que El tema de que Cuente cómo se dio su convocatoria Claro Claro Y estos dos jugadores de libertad Sí Porque fueron los factores sorpresivos Más lo de Néstor Jiménez Que entra por el cupo De Mateo Gamarra Y lo de Ernesto Que es jugador de De Garnero Más allá De Saber la verdadera utilidad Sabiendo que el caballero Me parece que tiene más chances Que Que Jiménez Que repito Entra por el cupo Del zaguero local Que Ni Barros Esqueloto Ni Garnero Lo llevaron al banco Al entonces No ocupan ni un lugar Vamos a ir más adelante Porque estamos con la TV Que más hay Bueno Lo de Resistencia Ya hablamos No ocupan un lugar De otro volante Ernesto No ¿Quién podría haber estado por él? Y esta vez por ejemplo No vinieron Brian Brian Ojeda Y Paredes Que estuvo en la convocatoria de Garnero Que se lesionó después En realidad yo creo que Es el lugar Que deja Brian Ojeda Sí Brian Hubo muchas críticas A Garnero Porque Yo a eso voy Ariel Porque Viliber Teñizó La selección En el local Jiménez Caballero Como digamos que son nombres Que no estaban En la mente de nadie Por eso pregunto Lo de Jiménez Ya explicaba Dani Y es muy difícil Porque está el derecha Está Junior Si va a buscar un zurdo No sé si Te aparece como lateral izquierdo Yo sinceramente pensé Que lo de Jiménez Sacaba un resultado importante En Chile Para reforzar Lo de Spinoza Lo metía ahí Porque es mucho más marcador Yo pensé que es para lateral izquierdo Sí Para de visitante Inclusive no descartaba La posibilidad Que arranque de titular Para Chile Y empecé a hacer la comparación Bueno aquí le quita el lugar Y decía Arsamed ¿Arsamed qué? Arsamed nada Tampoco tiene Ah que bárbaro Que Barça Mendy afuera Y este le quitó el puesto Entonces Sí pero Tienes que ir a la lectura del técnico Entiendo yo la confianza Si a mí me decís Si está bien lo de Néstor Jiménez Yo te digo no Es exagerado A mí me parece que para un club Está bien Tener hombres de confianza Que vos conoces Cómo trabaja El día a día ¿Y a quién le quitó el lugar? A mí me parece que Vos para estar en la selección Tienes que tener un plus Muy importante Que tiene que ver Con la calidad del jugador Y a mí para mí Néstor Jiménez no marca la diferencia En libertad puede ser un jugador Que da una mano importante al equipo Por ejemplo Arsamed es mejor que él No pero Es cierto No le quita el lugar a nadie Pero a mí me decís Si vos decís que hay un lateral Que marca la diferencia Y le llaman a Jiménez Bárbaro Acá pasa algo raro Pero si vos buscas la lista Empezás a buscar A buscar con lupa Y bueno La lectura del técnico ¿Sabes cuál es Ariel? Los dos mejores laterales Están en libertad O un lateral O llamarle Jiménez Un stopre por izquierda Si es que lo quiere hacer Jugar en línea de tres Yo lo que Porque a ver Creo que hay Tres categorías En los cinco jugadores de libertad Campuzano, Espinosa No se discute No, no Claro que no Ya demostraron Que tienen Hay Matías Después hay uno que va a generar Enorme debate Que es Tacuara Cardoso Estamos ahora en la categoría De las sorpresas Yo creo que en este combo Garnero hizo Lo que eventualmente Se pensaba Pero aquella vez me parece Que nos hizo por una cuestión De formas Porque cuando Entra Garnero Casi Con el aval de libertad Porque fue libertad El que le dijo A la PF Si, puede llevarte A nuestro técnico En algún momento Mira, si hasta necesitas Una especie de alquiler Perfecto Tipo la Gran Dinís Pero Entra Y él no hace Grandes modificaciones En relación Al Primer combo De Barros Esqueloto Y creo que ahora Con más confianza Dice No, ahora ya voy a meter mano Ustedes citaban Si, Néstor Jiménez Te puede jugar como Zaguero central O lateral Y no están Gamarra y Arcelona Sanmendia Que eran convocados Por Barros Esqueloto Y había sido convocado Pero Vos ves la banca Ni Gamarra ni Arcelona Estuvo en el banco En los dos partidos O sea Ya el técnico Decía No, ellos Perfecto practican Pero Para qué Entonces voy a traer A uno de mi De confianza Vos sí que lleva Para suplentear Voy a utilizar el término Vulgar Para suplentear Lleva a uno de su confianza Quédate ahí No, quedate ahí En la expectativa Vamos a ver qué pasa Porque de por ahí Se le lesionó a algún jugador Entonces podría estar En la consideración Por eso nomás A mí me parece que es de ese lado No va a jugar Porque Gamarra no jugó nunca Ni al banco Por eso suplentearlo Ya es medio generoso No digo en Olimpia No, no, no No coincidieron ni ahí No, no, no ¿Y quiénes fueron los laterales De ganar Alonso Lo que pasa es que en Argentina Jugamos con línea de cinco Línea de cinco Entonces Matías fue el carrilero Por izquierda Claro Por eso Y si se quiere ser Y si se quiere ser Entre comillas defensivo Quieras o no Lo tenés al derecha Y Alonso también O sea A mí me sorprendía Que Néstor aparezca En el banco Entonces como que Un cupo Y bueno Se le premia Al de la confianza Porque otras cosas Hubiera sido Si Arzamendia O Gamarra Venían jugando Como lateral O segundo marcador central Y el momento De los dos No No ameritaba Pero Como digamos Que Iván Ramírez No le salió No Y para mostrar Que no Estreco en ese No lo convocó esta vez Es más Yo en aquel momento Hablo de Yo personalmente Le di Más lógica A la convocatoria De Iván Ramírez Que a la de ahora La de Jiménez Y que vos sabes Que en esta En este combo Iba a tener lógica También Si hay que lo convocaba Iván Ramírez Por la lección de Beto O puede decir Bueno Está bien A lo mejor No me ha salido bien Pero ahora Ya tiene más continuidad Y vamos a tenerlo Ahí en cuenta Pero a lo que decía Federico Lo que pasa es que A Iván lo convocó Para inclusive Tenerlo como titular Yo creo que a Néstor Jiménez Lo convocó a tipo premio También Claro Porque repito O sea Cuando vos preguntabas Por quien entra Vos decís que está Supones que Se cae Espinosa Entra Alonso Yo creo Va a cerrar un partido El directo Alonso Si Yo también creo Mirá que Jiménez Hizo partidos internacionales Ya donde Él no No ha jugado Mal Al Copa Libertadores Si a los Yo digo ahora 75-80 minutos Hizo un gran partido Un gran desgaste Matías Espinosa Y el equipo está Ganando O empatando Inclusive En esa zona Alguna vez lo corrió Más adelante Espinosa Siempre 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 Casi siempre Capaz quiere hacer eso también Pero en un partido Que sea Conveniente Es el punto Que es lo que seguramente Buscó con No sé En el combo anterior Iván Ramírez Y Tito Villal O sea Eso es de que Se conocen por banda Sí puede ser Pero Si hay que cerrar un partido Suponiendo que Alderete Es el segundo marcador central Y lo tiene A Junior Alonso En el banco No sé si entre Junior Alonso Y Néstor Jiménez ¿Cuál fue el partido Amistoso Junior De lateral El El de eliminatoria No No fue Amistoso En Venezuela Fue el lateral De izquierdo Fue muy malo Muy malo Claro Mucha falta de oficio De lateral De tranco Bueno Espinosa Entonces estamos ahí Tacuara Campuzano Jiménez Espinosa Caballero Yo para que no sea Tan de garnero Quiero recordar Que nosotros Acá con Con Dani Porque transmitimos Y ustedes transmitieron La partida de Copa de Libertad Ya habíamos pedido Por Campuzano En la época Del mellizo Campuzano Campuzano ya buscaba Selección Para titular No hay Selección a Cubas O sea Esa no es De garnero Si Hasta ahora Ramírez Jiménez Espinosa Vamos a ponerle Si Porque está el mérito ahí Y ahora caballero Hay que ver como van saliendo Las cosas Ese es un punto El otro punto Eh Tacuara Yo sé que Tacuara Aperita mucho más tiempo De debate De análisis Yo voy Yo estaba en contra Porque Se está buscando La renovación Se están haciendo Reglamentos Sub-19 De los minutos De tal y otra cosa Para no pasar por este tipo De cosas Y bueno Volvemos a A Tacuara Que es el gobernador Del campeonato No con tantos goles Tampoco ¿Verdad? Y tiene muy poca competencia Y realmente Le cuesta participar En los partidos Importantes Un tiro libre Un tiro libre Puede solucionar Sí Me gustaría llamarlo A ver A chiquiarse Que le puede también Patear muy bien Tiro libre ¿Verdad? Pero Si yo está pensando En que un tiro libre Puede ser salvador Entonces Yo sé que puede formar Parte de La estrategia De un técnico Yo no lo veo Como titular No, no, no Pero también Debo decir que Las últimas veces Que entró En los segundos tiempos Le ha costado mucho En el fragor de la lucha Acomodarse En diferentes partidos De selección O sea Vos lo que decís Es que Si es desde la perspectiva De Tacuara Sí A él le conviene Arrancar el titular Y no entrar En el segundo tiempo Y En el fragor Esa que entró Contra Venezuela Que fue la última Cuando lo metió Bericio No la tocó También puede pasar siempre Ya le encontró Inclusive a Paraguay Contra golpeando Claro Estamos ganando 2 a 0 Y después nos hace El descuento Chancellor Y Y sufrimos Hasta la hora Yo creo por eso A mí me encanta Tacuara Siempre digo que Me tocó Una de las etapas Más lindas De mi vida Como periodista Que era mi primer mundial Todas eliminatorias Uno siente cariño Por aquellos tiempos Y siento cariño Por Tacuara Lo del Benfica Es más Algún memorioso Recordará Que cuando pasa De 3 de febrero Nacional Decimos una nota En la piscina Del Hotel California Con Ciotti A Tacuara O sea Hay mucho En común Con Tacuara Como para Dejar Bien Expuesto Que no es un tema Personal Sino que un tema Me parece De lógica Y que hay cosas Que ya fueron Y en la selección Yo sé que si Tacuara Entra en Colombia Ahora hace un gol Estas palabras Van a salir En algún lugar Y viene en la contra Pero no puedo estar Opinando de acuerdo A lo que puede pasar O a lo que se dirá Para mí no Para mí no No De Chaca Me parece Ya está Tacuara Cardoso Bien Golgador Premium En libertad Un torneo Mucho menos Competitivo Que una eliminatoria Marcadores Mucho más permisivos Cerramos con ABC TV Entonces por eso No estoy a favor Como no estuvo Aquella vez Tampoco ahora Que la selección Sigue pecando De falta de gol Ese es el tema Con Tacuara Para no andar más Me parece la postura Ya está bien 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 clara Respecto al tema De que si busco Renovar No puedo Por la otra avenida Por la mano Siguiente Convocar a Tacuara Cardoso Simplemente eso Mi perspectiva Después entenderé Habrá otra lectura Por qué lo convocan Pero mi opinión Mi postura Es que no debió Haber sido convocado Cuando me parece Está buscando Otra cosa Si es que es así La APF La selección nacional Ariel hace rato Hablaba como El libertinizar O algo así Yo creo que No sé si Garnero Porque Todo bien con el Garnero Entrenador de clubes Porque acá Gano todo lo que se puede ganar A nivel local Pero siempre me menciono Que él también Se está haciendo seleccionador Y yo no sé Si tuvo mucho que ver Que en su primer combo Él habrá sentido Eso que todo el mundo sabe Pero Igual agarra una selección Y después te dicen Y falta tiempo Porque recién hablamos De los cinco jugadores De libertad Cada uno tenía Una percepción Sí, Ernesto Caballero Viene en vez de Brian Ojeda Brian Ojeda Tampoco fue titular ¿No? Y si yo voy a una cuestión Netamente objetiva Porque recién ustedes Hacían el tema De por quién entra Y aquella vez Recuerdo inclusive No que la gente No haya entendido Porque yo O sea yo decía Como periodista No Pero su Entendería En ese momento Y más porque Era Bolivia El segundo partido Y con esto Creo que termina Confirmando Garnero Que aquella vez No fue convocado Por el tema de la elección Porque si Me parece que aquel combo Era más convocable Que este Ahora ¿Qué tiene de especial este? Contra Chile No tenemos A Adán Barreiro Entonces uno dice Si hay un partido Donde Tacuara Puede jugar Es en Santiago Pasado mañana Porque ahí No lo tenemos Al que es titular O es contra Colombia Con el famoso Se nos está quemando El rancho Y metamos a un jugador Que Lo que menos Le va a ocurrir Es que Que le tiembren las piernas Pero yo voy otra vez Que capaz Garnero vio Y dijo Si acá realmente Yo no tengo tiempo Para trabajar Y por eso Está convocando Casi por línea Y recién ustedes decían No pero que Jiménez Y Matías Espinosa Se entienden De memoria Aquella vez Fueron Iván Ramírez Y Tito Villalba Campuzano Ahora Que Yo pensé Que era Campuzano O Cubas Pero anoche Cuando se daba el equipo Me sorprendía Pero Es un poco Cerrar Un equipo A la vieja usanza Y si vamos a jugar a eso Y si vamos a jugar a eso Me parece con menos razón Una eventual titularidad De Tacuara Porque lo que Lo que se Coincide Lo deja aislado Con poco movimiento Claro Los centrales Le van a pasar Por al lado Pero ahí es donde Uno dice Realmente Garnero O sea Quiere jugar Con los jugadores Que él tuvo O sea Para tratar De entender Porque realmente Sorprendió Creo que hasta El que pedía Por Tacuara En el combo anterior Tenía mucho que ver Porque era Bolivia Y aquella vez También era No contra Argentina ¿A quién le vas a poner Si vamos a tener El 10% de la pelota? Y contra Chile Puede estar igual Sí Y es contra Chile Acordate ¿Cómo técnico? Berizo El de la posesión La posesión Sí O es famoso O sea Queremos una pelota Y ese giro de Tacuara Pero Sería resignado un hombre Ya para Para el fútbol moderno ¿Verdad? El tema también A nivel local Garnero se habrá Escudado en que Con tanta diferencia Que sacó En todo libertad Es como que En libertad Está lo mejor En el medio Tampoco que Tacuara Hice 40 goles ¿Verdad? El goleador Porque Es un goleador de raza Que sigue haciendo goles Una carrera brillante Pero La tenés trasladada De acá A la eliminatoria A la cancha De Colo Colo Y después contra Colombia Tiene un equipo Que vuela Yo por eso No iba tanto A la producción goleadora De Tacuara Porque si fuese solamente Una cuestión de Gol Goles Ahí lo tenés Al chico de Nacional Que pertenece a libertad Aguilar también Pero voy nomás A lo que Tacuara Te da En el juego Esas descargas Eso de Fijar a los centrales Eso de bajar Lógicamente Con un ritmo Mucho más Que es nuestro Fútbol La otra vez Estuvo Dani Una en el primer tiempo Donde bajó Y nadie lo marcó Ni Aguilar Ni Villalba Lo siguieron Ni los mediocampionistas Se cruzaron Y bajó Y hizo un cambio De frente Exquisito Porque tiene una pegada Exquisita Pero solo Hoy A la pocha A Talmirón Que es una flecha Un supersónico Le cuesta encontrar El ángulo para su remate En la eliminatoria Porque lo marcan todos Claro Por eso yo quiero entender Sobre eso que decís Capaz de Arnero dice Perfecto Se juega a una velocidad Mucho menor Pero él me entiende Lo que Capaz no me entiende Ni Ábalo Ni No lo va a tener A Vareiro Ni Tony Zanabria Porque Mira que estos entraron Recién en el segundo tiempo Contra Bolivia Contra Argentina No la tocamos O sea Quiero entender Al técnico decir Claro No soy necio Yo sé que Se juega a otra velocidad Pero hasta Prefiero a alguien Que juegue más lento Pero que juegue Como yo quiero Que los otros delanteros Que capaz sean Rápidos ¿Por qué? Porque en este partido Tenemos Si voy a una cuestión Matemática Tacuara tiene más chances De jugar contra Chile Que contra Colombia Contra Colombia Está Adán Vareiro Para mí es contra Colombia Los últimos 20-25 minutos Se complican las cosas En el área En el área Pero hace cuánto O sea Tacuara en libertad No cumple ese rol O sea Ese rol es de Roque Pero él no va Para ser titular No, no, no Yo creo que No para arrancar No, no, no Estamos hablando De Estar de acuerdo No es el tema A mí me preguntás Y yo estoy muy de acuerdo Con su convocatoria Parece un jugador De demasiada jerarquía Que está bien Lo que decía Ariel Que puede hacer O servirnos Si las papas queman Decía si el rancho Se quema Dani De ponerlo Los últimos 20 minutos Pues yo lo quiero Ahí en el entrenamiento Yo quiero que esté ahí Nosotros no tenemos Mucho gol Hay tantas cosas Que él No solamente jugando Puede transmitir A este grupo Sino que también Desde fuera de la cancha Imagínate Hasta el mismo Adán Vareiro Dice así Es un ídolo De hace tiempo No tenemos Un jugador así Y yo veo Pocas probabilidades Que pueda jugar Demasiados minutos En la selección Pero Si a mí me decís Sinceramente Con honestidad Te digo Cocolizo o Tacuara Y yo prefiero Tacuara Porque él Cocolizo necesita Tres, cuatro ocasiones De goles Es cierto México marca Pero en la selección Le cuesta marcar Y yo creo que si Tacuara Tiene esa oportunidad Si le dan esos minutos Y tiene una oportunidad Tiene una efectividad tremenda Es cierto Ha perdido muchos goles Pero yo no lo desperdiciaría Para tenerlo En el grupo En entrenamientos Pero que al final Entrenamiento O cancha Y si tiene que jugar También A mí no me No me desagrada La idea que pueda jugar No puede jugar No puede jugar Un partido completo Federico No, no, no Pero Lo ve desde el arranque No, no, no Segundo tiempo Como una llave Para el equipo Del local No, está bien Y Boriel No, del local Por eso te digo Veinte minutos Veinticinco Que no salga del área Porque la velocidad De juego Ya no está Para la velocidad De juego Para un contragolpe Donde Y después Él tiene que llegar Otra vez Para cuando Llega al centro De los extremos No, no, no Ya juega a otra velocidad Ya es lento Vamos a decir Le cuesta girar Ahora si tú me decís Que se complica Que se complica las cosas Cero a cero Y hay que tener Fuerza Peso En el área Y vamos a bombardar El área colombiano Puede ser Pero si me decís Que estoy de acuerdo No con su convocatoria Lo hubiese preferido De vuelta a Coccoliso Darle la oportunidad A Coccoliso No sé Ver a Pita También que marca goles Y cualquier cantidad De goles en Brasil Y ver alguna Otra alternativa Porque con los viejos De siempre Pues ya tenemos No, ya está La muestra ya estaba ¿Verdad? Ya tuvimos Más allá de la jerarquía Y una despedida importante La historia que hay De cada quien Para Rusia Y compañeros O sea Si no cerra algo No va a poder abrir Nunca otra cosa ¿Verdad? Y acá se trata de eso Y se quiere abrir Pero no, no, no No hay Fíjate que hasta Le gustó Como mi compañero Son medio Guerreros de mi batalla Imagínate de qué Estamos hablando Pero está bien Está Tacuara Yo creo que Martín Palermo En ese momento Sí, pero Martín Palermo En ese momento Estaba En plena Carrera Estaba muy bien O sea No es como Tacuara Que ya estaba Pero Me acuerdo que Había contado Una vez Maradona Esa historia De cómo hizo Para meterlo Contra Grecia No sé si se acuerdan No, Mancuso Y Me acuerdo quién era El otro ayudante Y Guay Pipita Tenía que entrar Maradona No, tráemelo a Palermo Y cómo salió Le gané a ellos Y dice Bueno, son elecciones Que se dan Pero en un partido Contra Grecia En un mundial también Y habla de ese partido Contra Grecia Contra Grecia fue el gol Simbólico Pero contra Perú Fue el gol que Sí Claro, también Yo creo que Por ejemplo Por eso yo iba al tema de ¿Por quién entra Tacuara? Tacuara entra para mí Por la suspensión De Adam en Santiago Entonces Si por allí Estamos perdiendo El partido en Chile Segundo tiempo Porque contra Bolivia Cuando no cerrábamos Pero Yo creo que En Chile va a salir Con un solo 9 también No, no, ya sé No te digo Primer cambio Claro Ábalo ¿Verdad? No, Ábalo Y después entra Tony Y después Si sigue Todavía cuesta abajo Entra Tacuara Bueno, ahí está entonces Para mí Claro, claro Entiendo No a los 15 minutos Lo está viendo ahí ya Bueno, vamos a ver Ojalá Ojalá Tacuara Haga un gol de tiro libre De cabeza De taco Esa zurda que tiene Que es tan prodigiosa Ojalá, ojalá, ojalá Pero La postura previa Nomás que estamos poniendo Que siempre Lo hacemos Antes de cada combo De cada partido Importante Siguiendo un poco A ver qué se quiere A qué se apunta Y bueno Para mí dentro De lo que es Supuestamente Digo supuestamente Porque Me contaban De buena fuente Que la idea era La renovación Pero Esto me olvidó Poner en supuesto Tal objetivo Edgar González ¿Cómo te va? 12 con 10 Hace frío Afuera de Volvió la camperita negra Sí, si refrescas Federico Esa de Te arremangaste también Pero linda temperatura Tío Braguayo Campera arremangada Con zapatillas Lo que pasa es que Edgar suele sufrir Los efectos de De la condición ahora Por eso siempre Él está un poco Más abrigado Ah, tipo los operadores Sí, también Los operadores Que el sábado Estaban felices Pero cuando hay frío Hermano Y adentro te regalo Adentro de la cabina Arrancamos Edgar Ok, Federico Buenos días para todos Saludos a los compañeros Semana Black De Guairapisos Este jueves Viernes y sábado Liquidación total En todas las líneas De productos Porcelanatos Piso cerámico Griferías Losas sanitarias Pegamentos Y más Promoción válida En nuestros seis locales Guairapisos Evolucionando el mercado Pollos Don Juan Inaugura sucursal En Asunción Con una gran variedad De productos frescos Congelados Elaborados Y nuestra línea De pastas Dirección Artigas Esquina Coronel Manuel José Tres cuadras Del Jardín Botánico Comunicate con nosotros Al 021 729 17 17 Pollos Don Juan Para todos los gustos Con Kempton Tienes más servicios Oficiales Más repuestos Y más valor De reventa Escriminos al WhatsApp 0976 10 10 Avanza siempre con Kempton Chacomer Respaldo total Tu página web Sufre caídas constantes Tu correo electrónico No responde No tenés soporte técnico Con MaxDominios Cambiar de proveedor de hosting Ya no es un problema Con nuestro servicio De migración asistida Toda la información De tu sitio web Y correo electrónico Están seguros Sin pérdida de información Y sin dolor de cabeza Ingresa a www.maxdomino.com Y migra hoy mismo Compra y gana En el cacique Con la promo Aguinaldos Hay más de 236 millones En Aguinaldos Con cada 30 mil guaranieses De compra Generas un cupón Productos en promoción Te dan cupones Adicionales Compra y gana En el cacique Con la promo Aguinaldos Un aguinaldo Puede ser tuyo Bases y condiciones En redes sociales De el cacique El cacique Si te conviene Quieres ser ingeniero Económico En la universidad Autónoma San Sebastián Puedes estudiar Con esta carrera Serás un líder Con formación ética Y competitiva Solucionar problemas Administrativos De mercadotecnia Y humanos Escribinos al 0-986-519-505 Vení juntos Vamos a crear Ya está disponible La TV más grande De Samsung La nueva TV QLED De 98 pulgadas Te ofrece Gran calidad De imagen Sonido envolvente Mejor contenido De entretenimiento Y diseño elegante Conoce más En www.sansom.com Barra PY Samsung La marca Número una En ventas de TVs A nivel global Durante 17 años Consecutivos En Petrosur Recarga naftas A 700 guaraníes Menos por litro Escuchaste bien Todas sus naftas A 700 guaraníes Menos por litro En todas las estaciones Octanaje Exacto Y calidad internacional Certificada Cuidando tu economía Petrosur La fórmula Que te lleva Más lejos Al menor Precio del mercado En Paraguay Pirelli Es el centro Del umático El centro De servicios Más importante Del país Estamos en Asunción Mariano Roca Alonso Encarnación Ciudad del Este Coronel Oviedo Y Santa Rita Centro del umático El centro De servicios Más importante Del país Los chorizas Y cortes Parrilleros Upiza Traen una sorpresa Para vos Carga el número De factura De tu compra De chorizas Y cortes Parrilleros Upiza En la web Con la promo Upiza Puedes participar De sorteos Mensuales En diciembre Un viaje A Cancún Un que ha picado Cero kilómetro Saborea Participa Y gana Upiza Calidad Desde su origen 12 con 14 El equipo Que estaba dando Ariel De Paraguay Coronel En portería O sea A esta información Se dio Bruno Y dio a conocer En peligro De una noche Robert Rojas Gustavo Gómez Alderete Y Matías Espinosa Villasanti Cubas Campuzano Gómez Amiguito Y Avalos Amiguito Y Ramón Sosa Ramón Sosa Próxima transferencia Importante De un paraguayo Podría ser Ariel Amiguito Sosa Todo bien Con que te salió Lo del lateral izquierdo Que después ya no fue Más convocado A la selección Pero no Vamos a decirle Ramón Sosa Y Ramón ¿Qué es un amiguito? Después del Yo te escuché esta mañana Y me generó la duda En serio ¿Quién era amiguito? Claro amiguito Después pensé Dijo amiguito Lo tiene ya como amiguito Entonces Adelante Va Avalos con Ramón Con Ramón Sosa 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 Si Ramón me lo decía Como si fuera un extraño Ahí Yo Claro porque Con esto Haciendo un Un conteo rápido Es Un tapón por almirón Claro Porque yo pensé Que era Campuzano O Cubas No Campuzano Y Cubas Particularmente Me hubiera gustado Que sea Matías Rojas Comprendiendo Que está Probablemente En su peor momento A nivel club Pero Esto también Me parece Que habla Las claras Por eso Yo entiendo Yo entiendo Porque había gente No Pero ¿Te acuerdas Que Garnero De? No Creo que con lo De lateral Derecho Ya Por eso Hace rato Arrancaba Él también Está aprendiendo A ser Seleccionador Cuando dice Che muchachos Lo tomaron Muy en serio Se tomaron Muy a pecho Lo que dije Aquella vez Es como una Expresión De deseo Y es un Medio campo Mucho más Combativo De lo que Se venía Dando Y por eso Decía Si voy a decir Que entra Un tapón En vez de Almiró Me parece Que a las claras Por lo menos Desde Desde el vamos Y sabiendo Que la necesidad Está del lado De Chile O sea Nosotros vamos Para ver Qué onda No eso De que no Yo juego De la misma Forma En cualquier Cancha Salvo Argentina En Buenos Aires O Brasil En En el estadio Que nos toque Pero es un Medio campo De mucha Lucha Mucha Mucha Fuerza Y que Ramón Sosa Yo creo que con esto Por lo menos Se va a desligar Un poco De las Responsabilidades Defensivas Que suele tener Cuando se juega Con tres Y bueno Que Ábalos Que además Viene con un buen Antecedente Él hizo un buen Partido contra Chile En aquel Amistoso Hace Cinco meses No Hace siete meses Y Y creo que Por ese lado Pasa Habrá que ver Entre Cuba Y Campuzano Porque son dos jugadores Que se sienten cómodos Jugando solo Yo me acuerdo Que acá Cuando le hicimos Una nota A Andrés Cubas Yo le pregunto Si él se sentía Más cómodo Jugando Como le dicen ellos Como el único Cinco O doble cinco Y me acomodo Con el doble Pero a mí me gusta Jugar solo Entonces Y Campuzano También es de esa Entonces Con ese medio campo Ver cómo se para El equipo Yo le decía A Daniel A los compañeros Ayer en peligro de gol Viendo este medio campo Que decía Ariel Ayer yo le decía A los muchachos Yo creo que Villasanti Se va a parar Como una especie De ocho A la derecha Por delante De Campuzano Y de Cubas Y a la izquierda A Gómez Pero no me cierra Del todo Esa forma No te cierra Lo que vos Ayer explicaste Porque yo pensé Después empecé A reflexionar Y dije Es que vos Tienes que ocupar Las bandas No, sí Pero yo creo Que a mí me parece Más que Es para hacer Un rombo En el medio campo Y principalmente Para que Villasanti Sea El de la punta Del rombo Es decir Más adelantado Y empezar a cubrir Espacio En esa media cancha Donde va a iniciar Su juego chile ¿Quién sería tu otro Interno? Tácticamente En cuanto de cancha Es Que arranque De su posición perfecta Ahí de enganche Sí Como una especie De enganche Segundo volante Con libertad Segundo volante Con libertad Es la ligada Al área que tiene Y el último pase Por eso El último pase Que tiene Es espectacular El tema Para ese equipo Ese cuarteto Es Puede haber Buen toque de pelota Buena marca Buena presencia física El tema Es el cambio De ritmo De velocidad Cuando hay que atacar ¿Quién va a dar? Porque vos comenzás A revisar Y vas a tener sorpresa Con el lateral Robert Rojas No Para sorprendernos No se puede ser Más tendencia Y por eso Entonces ¿Cómo llegas a la zona A tercera fase Con sorpresa? Y eso es cierto Lo que decía Independientemente De cómo se va a parar El equipo Cómo se para el equipo Hay dificultades Desde el punto de vista De cómo hacemos Que el equipo Tenga Un cambio de ritmo Fácil Por llamarlo de una manera Porque para decir Que va a jugar de contra También no tenés jugadores Rápidos Que salgan rápido Por los costados Claro Y factor sorpresa El cambio de ritmo Y bueno entonces Y vamos a esperar Ahí por lo visto Villasanti de posesión No 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 por eso El dibujo que daba Fabio No Nunca 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 se jugó así Por eso Yo estoy tratando de interpretar Porque tampoco Yo no lo veo A Villasanti tirado a la derecha Y a Gómez a la izquierda Mira que los dos jugaron por raya Pero para hacerle ida y vuelta Claro Pero tenés que hacer O sea no podés No podés Porque Yo parto de Perfecto Este va a ser el mediocampo Yo tengo Entonces es como que Dame a mí La potestad De decirle Bueno Ramón Sosa Va a ser delantero Porque si otra vez Tengo este mediocampo Y a Ramón Le voy a decirle Seguila un poco A tu marcador Al lateral derecho O al izquierdo Si es que juega Pero Voy nomás a Le pediría un sacrificio Doble seis Seguramente entre Cuba y Campuzano Van a saber Quién es el que Es más proclive A ir a presionar Y a Villasanti y a Gómez Que van a tener una tendencia A hacer la diagonal Pero cuando no tengamos el balón Yo creo que Gómez Tipo líbero Tres jugos Tipo línea de tres Puede ser la gran Ramón Martínez Con Chiqui Sí, en el medio de los dos Puede ser Campuzano ha jugado Darnino ha jugado varias veces así Puede ser línea de tres A lo mejor yo estoy de acuerdo Con ustedes que los dos sobran Creo que así como Cuba puede sentir Que se le limita el movimiento También puede sentir Campuzano A lo mejor van Y Y Y ahí se adapta mejor Y ahí va ¿Sabe por qué? Sí Porque Cuba va a ser el volante central Sí Por delante de Campuzano Y Gómez Villasanti y Gómez Ahí puede ser ¿Otra vez línea de cinco? Sí Y tenés más de doble ahí Por eso Ahí me cierra más todo eso Por eso no me cerraba ni por Y después le busqué la vuelta Y el rápido El rápido de la Sosa Que es rapidísimo Ahora quien la acompaña Y tendrá que estar a la altura ¿Verdad? Pero me parece que Podría ser así Sosa ha tirado a la izquierda No digo que esté rígido eso ¿Verdad? Sosa ha tirado a la izquierda Jugando así cinco, tres, dos Pero Sosa ha tirado a la izquierda Con tendencia de cuando recibe No, es que Sosa tiene que estar por izquierda Él tiene que tener Y de ahí agarrar ¿Verdad? Su enganche Y diagonal Hacia la cancha O sea Sosa sería un desperdicio por la derecha Por eso aquella vez Ya que Federico cita el tema De la opción de la línea de tres ¿Se acuerdan cuando se dio el equipo Contra Argentina? Más o menos Marte el miércoles Y mucha gente se confundía Porque era una línea de cuatro Y Ramón Sosa aparecía por derecha No, Sosa no puede aparecer por derecha No, no, no Entonces Sosa para mí de media punta Y si va a ir por banda Tiene que ir por izquierda Hay jugadores diestros Que la izquierda Fue su mundo siempre ¿Verdad? Sí No, no, no Claro Pero estaría Estaría bien eso Me parece que pararía mejor Sería Más flexible Ocuparía mejor los espacios ¿Qué medio más tronco está armando Paraguay jugaba Antes así con cuatro recuperadores Villasanti le asemeja mucho a Cristian Riveros Tenemos que marcarle a Alexis Sánchez Después otro oyente de Buenos Aires Nos pregunta por Ángel Romero Yo creo que Ángel Romero Hizo todo muy rápido Pero sí Esta producción que él tenía O que él tiene La tenía hace tres semanas Estaba 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 hablando de Ángel Romero Y ahí Engajaría más lo de Tacuara todavía Y más Sabiendo Bueno, justo se dio El último domingo ¿Verdad? Pero más sabiendo Que no venía Almirón Que no venía Almirón La importancia de sus goles Claro Con qué camiseta lo hace Está En qué equipo Un equipo que anda muy mal Como Corintia No Romero se encendió Muy rápidamente Se encendió en plena convocatoria O sea Antes de los convocados De los reservados Las cosas del fútbol El hinche de Corintia En Irán ¿Cómo no convocan a Romero Y convocan a Rojas? Pero ahí está Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Lo que dijeron cuando Ángel Romero Fue como Titular Era para todos Brasil 4 Para Guay 0 En la arena Do Corinthians El estadio que Por eso yo digo Que los técnicos Muchas veces Tienen que dejarse llevar También por el El estadio que lo tenía Como extranjero Máximo gobernador Lo tiene todavía A Romero como Le pasó A Pablo Guerrero Fabio No saques el pecho Con los estuños No, no, no Esto sí No, pero esto va Al hincha de Corintia Claro Que dijo Cómo Chiqui El día del partido Estaba desayunando yo solo Y viene el mozo Me dice Oye, juega el Lucas Me dice No, no juega Oh, qué bueno Me dijo Entró el pájaro Veníte con No recuerdo quién No, nos cruzamos La media cancha Eso es lo que los técnicos Deben manejar a veces Porque yo mismo Lo habrá pasado Algunos hacen eso Claro, obviamente Mira quién te meto Sí, totalmente 12-24 Ángel Romero Le digo a toda la gente Porque es cierto Está correcto Que nos pregunten Pero Se dio una lista Reservados ya Hace más de dos semanas Sí Y una lista amplia 50 jugadores ¿Cómo estaba ahí? ¿O estaba? No, no, no No sé si estaba Yo desconozco Pero podría haber estado Porque estaba Puede estar ahora Claro Sí Pero uno supone Que no estuvo En la lista Que por ejemplo Estuvo Alex Arce Claro ¿Y cómo entonces No estuvo En una lista de 50? Por ejemplo En esa estuvo Juan Escobar Pero vos explicaste bien Federico Pasa que él hace 8 días Comenzó a tener preponderancia Con los dos goles Porque él No era No era No era No tenía la preponderancia Que tiene Ariel Es lo mismo Que por ejemplo Tengo razón Porque los partidos Que vimos Los últimos De la sudamericana Fue horrible Si él Le vuelta Contra Fortaleza Fabio Le ponía como lateral izquierda También El técnico anterior Mucha Igual De hecho Ángel era suplente El equipo suplente Por eso Hablábamos Cuando el técnico Después tuvo que priorizar La sudamericana Cuando dijo que no Por eso yo entiendo Y sí Igual como Que en una lista De 50 Que no haya entrado Es lo mismo No creo que por ejemplo En esa lista Haya estado Oscar Romero Claro O sea Jugadores que antes Eran fijos Hasta titulares Y ellos tuvieron Un declive Tan grande Que el propio Barros Esqueloto Le soltó la mano Luego de haber Convocado a ellos Y tenía que dar Explicaciones Sí Como que en este partido Ya se siente Que están libres Hace dos o tres meses Pero bueno Se dio Y yo creo que repito Lo de Almirón Es lo que Porque cuando se lesiona Almirón Y vemos la foto De Ángel En el Silvio Petirós Y luego de haber hecho Dos goles fundamentales Llegamos un poquito Sí Yo te digo Yo me desconecté El domingo me desconecté Y cuando vi la foto Ayer llegando Dije ¿Qué pasó acá? No claro Porque la foto anterior Fue de la de Gustavo Gómez La de Gustavo Gómez Ahora dije Bueno ¿Qué tal? Convocatoria Último momento Lo primero que se nos ve ¿Habrán llegado en el mismo vuelo? Los dos son de San Pablo De San Pablo Claro Exactamente 12 con 26 Hablar del campeonato Ahora hablar de Cerro Limpia Muy extemporáneo La selección Como decía el viernes Ariel ¿Sigue sin entusiasmar O no está un poco más entusiasmada? La noche fue Hubo debate Hubo debate otra vez por eso Sí Lo que pasa es que yo creo que Acá la gente por lo menos opina No hay que hablar de estos carruajes Como decíamos En otro En otro momento ¿Verdad? No lo que pasa es que ayer Planteaba Bruno ¿Por qué no había tanta expectativa? ¿Verdad? O es como Y yo Yo entendí del lado En comparación a los combos anteriores Y mi argumento era Por la saturación de partidos Nosotros venimos En dos semanas Se jugaron tres fechas y media Y no es solamente la cantidad de fechas Sino que se jugaba Lunes, martes, miércoles Se descansaba un jueves Después viernes, sábado, domingo Se descansaba Y después Ariel sacó El tema de O sea, Ariel lo que entendió Es en relación a las selecciones históricas Y ahí le dije No Si ese va a ser el debate Yo me abro Porque allí es Indefendible que yo diga No, esto es por la saturación de partidos Yo me iba en relación a Por ejemplo, contra Argentina-Bolivia O contra Perú-Venezuela Yo creo que en este combo Hubo menos No te digo expectativas Sino que es como que El futbolero te dice Ya este juez juega a Paraguay Es porque Dentro de todo Se definió un torneo Pero la gente de Cerro de Olimpia Tenía su muro de lamento Porque vos abrías el grifo Y no, pero es nuestro equipo Que esto No entramos ni en la edad Entonces Es que el de cómo cambió todo Eliminatoria a eliminatoria Y cada vez fue peor Y Porque yo me acuerdo que Ante ese viaje a Chile Si yo era hincha Había traerse y todo Por eso Y en ese sentido yo Apoyaba y respaldaba Lo que decía Ariel Porque lo que pasa Es que el hincha Era albirroja Para mí Y me incluyo también Todavía no No hemos pasado al duelo De lo que ha significado Tres fracasos De no ir al mundial ¿Verdad? Y entonces como que todavía La gente está bien Garnero, multicampeón Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué pasa Yo utilizo la palabra Indiferente de Dere Y por eso Hay una indiferencia No es que la gente Está muy metida Y esperando un momento En el que se produzca El golpe efectista De prender de vuelta La ilusión Con algunas victorias Importantes Porque No me voy a Francia Ni vamos a Sudáfrica O vamos un poco Para adelante Pero Pero Vos veías Ante la selección jugaba Cada esquina La gente se juntaba Para ver el partido Muy pendiente Yo no veo eso En estos Te doy los últimos procesos No hace falta Ni el tercero Vamos a lo último Vamos a Rusia y Qatar Rusia y después Qatar Dejemos lo arcaico Entonces lo prehistórico Rusia y Qatar Y vos no ya no veas La gente Es una selección No, no, no En Rusia En Rusia Yo me acuerdo El partido contra Brasil Y eso que arrancamos ganando Dos a cero O sea Yo no sería tan extremista Ariel Yo no Y ni siquiera voy a ir Al partido contra Venezuela Acá después El milagro de Barranquilla O sea Cuando arranca Ramón Arrancamos ganando En Venezuela O sea Había Había una expectativa Lo que pasa Es que Ramón fue lo último Y después lo de Chiqui Con lo de Barranquilla O sea Ramón Díaz Cuando le manda Mira, mira Cuántos casos Tienes que Cuántos casos Tienes que señalar Y no sé Y es que Te vayamos a esa eliminatoria Dos casos Dos casos Dos días Estuvimos ilusionados Y claro Y el golpe fue mucho más Brutal todavía El golpe fue brutal Después porque nos ilusionamos Todos Estábamos así Lloramos Todo con lo de Colombia Claro Y después lo de Venezuela Fue Ahora tiene 40 años Ariel Que nunca le va a perdonar A la selección No había ido al Mundial de Brasil Totalmente En el Mundial de Brasil Todos hacían planes ya En qué camionetas se iban a ir En qué autos se iban a ir A dónde iban a parar Era el Mundial Que no tuvimos nunca En otra vida Porque el anterior 78 en Argentina Era en diferentes condiciones Era el Mundial de los perros Para el Mundialista Respetado Después de jugar Cuarto de final Y se quedó afuera Del Mundial Más cercano Que vamos a tener En nuestra historia Hasta saco En el 2030 Que vamos a tener un partido Pero del Mundial El sueño del pibe Era ese Mundial Claro Y fueron las peores eliminatorias Recién Recordaba lo de Lucas Barrios Sí Después podemos ir A lo de La Paz Lo de Peluso Y ahí ya comenzó Huyendo de una conferencia De prensa Huyendo Los jugadores No vinieron más A la selección En el final Víctor Génez Ilusionándose Cuando le goleamos A Bolivia Yo me agarro Los dos casos Ahí ya comenzó La primera La grieta Se vamos a llamar La grieta Claro Lo que vos recordás Yo me acuerdo Que inclusive Había gente Que rogaba Que en el sorteo Del Mundial Que toque Curitiba Porque Curitiba Era sede Y decía Mira si nos toca Paraguay jugando En Curitiba Si ese golpe Fue fuerte No Yo te digo Porque es más Paraguay terminó Último En esa eliminatoria Hasta los medios Hablábamos Hablábamos de hacer Todo el programa Ya de instalarnos Una cosa de locos Yo ya agarro Los ejemplos De Dani Por más que sean Escasos los casos Pero como Como ese tipo De hecho Si genera La conexión Claro Genera un ambiente Festivo De la gente Que está pendiente Desde temprano Y saca su bandera Lo que fuese Y las grandes Previa La radio La televisión Y todo el mundo Hablando de la selección Ese tipo De hecho Es lo que No genera La selección Últimamente Pero hace rato A eso yo apunto Ya sé Pero por eso Yo te decía Yo creo que La pregunta sería Si este combo Genera más Igual o menos En relación a otros combos Porque lo que vos decís Claro que sabemos O nos vamos a olvidar Que justamente Por esa apatía La APF llevó A Ciudad del Este Y yo te voy a decir Si vos me das Elegir entre Cómo se vivió El día del partido Contra Perú En Ciudad del Este Y el día del partido Contra Bolívar En Asunción Lo de Ciudad del Este Fue 6-0 Se vivió un clima Después tuvieron Que mudar la sede Por todo lo que Ya se explicó O sea Eso Se viene arrastrando Yo lo que te decía Es que Capaz para este combo En relación a los Otros dos combos A mí Que trabajo Esto También como que Me caía la ficha Esperan Este jueves Ya juega Paraguay Yo voy a eso Si vos querés Hacer una cuestión Una revisión histórica Ahí tenés Todas las de ganar Porque todos No es lo que vivimos Todos sufrimos eso Acá no hay gente De nuestra edad Por ejemplo Junto a Chemena Que tiene más o menos 40, 42 El tema de Brasil Acá dice otro oyente El Mundial de Brasil 2014 14 siempre será El más doloroso Para la generación Del 90 Y yo creo que Ahí comenzó a romperse Y después Nunca más se recuperó ¿Viste cuando se rompe algo? Que vos nunca más Recuperás Porque Ariel habla con razón De una Conectar Conector Sí Una victoria Un combo ¿Y cuál es esa victoria? Y por ejemplo Empatar ahora con Chile Y andar a Colombia Ah Estoy de acuerdo Sí, sí Estoy de acuerdo Ahí vamos a terminar Por lo menos Vamos a terminar Va a faltar tiempo Para la Copa América 4 puntos Creo que vamos a abandonar Por fin Nuestro eterno lugar Entre séptimo Octavo en la tabla Estoy de acuerdo Porque Victoria Fabio La de Colombia No hubo tiempo Para gozar Porque después Venimos con Venezuela Y nos sellamos En un avión ¿Verdad? Eso fue también brutal La de Argentina Con Jorge González Lo que pasa ¿Sabes qué pasa? No, es que Ese era el segundo Partido del combo Primero partimos Con Colombia Con Colombia El día que Barreto Salió Sobre la hora Claro Salió Barreto Tajó Y Gustavo Gómez Claro Y Cardona Cardona El que hace el gol O sea Nunca tuvimos Dos Nunca tuvimos Un combo Un combo bueno ¿Sabes por qué? Sí Porque El partido contra Chile Que se le dan a 3 a 0 también No fue un combo Fue un partido El partido de Barranquilla No fue un combo Fue un partido El cordobazo Un partido Nunca tuvimos ¿Cuál coincide con Perú Que no gole acá? Creo que el de Chile fue Hay un partido Que coincide con el de Perú Que era Cada combo era de muerte Porque era la gloria Y el fracaso En el mismo combo Sí, sí Y siempre Con Barranquilla Y con Venezuela Por eso fíjate que Bueno, el famoso Toco Madera Mira si le ganamos A Chile el jueves Yo ayer decía Hasta el ritmo De la venta de entradas Ha de estar ahora Expectante Y si en Chile Sacamos un buen resultado Si es un triunfo Claro Para el próximo martes La PF No va a necesitar Hacerlo de bolivia Regalamos Entra acá Llévate esto Llévate lo otro Aquí dice Fabio Luca Martínez Tengo 42 años Iba a ver a la selección Con los famosos combos De los partidos de local Desde la eliminatoria Para Francia 98 Y fue lo más doloroso La selección para Brasil 2014 Imperdonable Y tiene 42 años Hablamos de esa generación Espero un resultado positivo Para volver a prenderse Dice Néstor Al examen de 4 puntos En este combo Como la gente Se va a volver A ilusionar nuevamente Hasta eso se puede discutir Un poco O tener una percepción Con respecto a lo que decías Dani Que cierto Si hoy por ejemplo Está el tema De la entrada En 10.000 12.000 personas Que compraron sus entradas Para Colombia Empatar contra Chile Va a ayudar a que el estadio Tenga un marco Mucho más acorde Tampoco para que explote El defensor Y que esté lleno Y abarrotado de público Porque se le empató a Chile Igual Póndele que se le gana A Chile La gente va a seguir En una posición De expectativa Y de ver Que es lo que va a hacer El equipo Pero si va a mejorar Para la convocatoria El público Para el martes Contra Colombia Y una vez que se logren Esos cuatro puntos Ahí sí Ahí puede Encenderse esa llama Otra vez De lincha Yo estoy viendo Y hasta eso Cuando yo digo Que no hemos tenido Un combo Es en serio Porque Cuando Ariel decía En realidad Para Rusia Ariel Hemos tenido Cuando Se va Ramón Por la Copa América Centenario Y es convocado Chiqui ¿Quiere eso? No se renovó la ilusión ¿Sabes cuál fue el primer partido? Chile Chile Que venía la campeona De América Nos volvimos todos locos Con los dos goles Y o sea Nos peleamos con Bruno Con los mil De cien chilenos Que nos sobraban Porque ellos Venían de ser Bicampeones de América Y a los cuatro días Viajamos a Montevideo ¿Cómo terminó ese partido? Lluvia torrencial Frío Perdimos cuatro a cero Por eso te digo Patisa Y sabes que ahora Ahora estaba revisando El partido que le ganamos Tres a cero a Chile En Santiago Se llena el defensor Otra vez Perdemos contra Uruguay Partido que jugamos bien El de huevo al verde Ahí está Ahí está Ahí está Ese fue el final De ese combo Por eso Ariel cuando dice No Yo te voy a decir Que para Rusia Casi todos los combos Llegamos con muchísima Expectativa No es Lo que nos mataba Es que no tuvimos Ese combo Partidos conectores Tuvimos muchísimos Pero bueno Nuestro No No Acá Si le metimos Tres a estos chilenos Y además jugábamos También contra Uruguay Pero El tiro de Valverde Que pegan Richard Pegan el travesaño Y le pega a Gustavo Gómez Bueno Y así Y así se nos fue bajando La expectativa Y bueno Nos liquidaron Con lo del Barranquilla Y acá Venezuela Para el mundial En el 2014 Nos juntamos Siete amigos Para ahorrar Ir en el mundial Pero ya saben El final Aquí dice otro De acuerdo también Vivir a la sesión Del mundial Brasil Que se ha acostumbrado A ser mundialista Claro por eso Tengo 37 años Ese ambiente triunfalista Es lo que se trasladó Los chicos que terminan El colegio este año Y el año que viene Pasaron toda su vida estudiantil Sin Paraguay en un mundial La famosa televisión En el aula Que era tan linda Ahora ya será en el teléfono Ya En la aula El que llevaba la tele Manos del capo Yo creo que los chicos Van a estar viendo Las reacciones Ahí en el Twitch Sí Tanto en el del partido Pero por eso Fíjate que Para las eliminatorias De Brasil Ni partidos Memorables tenemos Son todos partidos Muy malos Por eso Por eso para Rusia Por lo menos Hasta la última fecha Con el 4.5 Estuvimos A un partido De ir por lo menos Al repechaje Y hasta con una combinación Entrar directo Y ya para Qatar Allí O sea Lo del proceso de Qatar Si se pareció más A lo de Brasil Pero lo de Brasil Tuvo un efecto Fulminante Porque veníamos de ganador Era el mundial Más posible Y la selección Jugó horrible Aquí dice Lo de Brasil Fue muy doloroso Hasta música Se hizo realmente Muy triste Tristeza que quedó Diluida con la derrota Por goleada de Brasil Porque acá en Ciudad Somos acérrimos Contra Brasil Dice Hace la goleada Contra Alemania Sí, la goleada de Alemania Ah, ahí quedó Para Brasil Entonces la cercanía No, la cercanía Fue claro Si era Cruzar la frontera A la mano Y arreglarte como puedas Para estar en un mundial Cosa que es tan difícil De verdad Porque Los divas Sieve tan lejos De nosotros A los mundiales Que era la gran oportunidad De estar en un mundial Y que hay que empezar A 2030 Pero repetimos Que el mundial Se va a jugar en España Y en Portugal Acaban de hacer Algunos partidos Pero Esa experiencia Que hubieran tenido Los muchachos allí Increíble 12 con 39 Paraguay nunca fue mundialista No, no Pero fue un equipo Que acostumbró A varias generaciones Y se situó Detrás de Brasil La Argentina Por mucho tiempo Superando a Uruguay A Colombia No, ¿cómo no vas a ser mundialista Si te ibas Cuatro veces Por eso, por eso No, le digo No, no Para una manera Claro, o sea Yo entiendo Capaz desde una perspectiva Y una revisión histórica Pero hoy por hoy Para mí Ecuador es mundialista Totalmente Claro Si hay Tres elecciones Que aunque no Vayan Si es que no llegan a ir Como que Brasil Argentina Y Uruguay Siempre los tenemos Pero después Hay una categoría Donde vos Los tenés allí Chile por ejemplo No es una selección mundialista Es más Su generación dorada La que hasta ahora Le resucitan a Vidal El tema de A sus hijos Papi tiene que ir A llevarla a un mundial O sea La bicampeona de América No fue mundial Entonces Eso No Y en esa época Paraguay Era Paraguay Le faltó el salto Que tuvo que haberlo dado En Brasil Cuando tenía que haberle ganado a Brasil Y era El partido de su historia Y lo perdió por penales Con el famoso Travesaño de Pinilla Ah claro Porque Pinilla Criticó lo de Messi Dije Ese partido Lo superó Chile A Brasil Fue en el Minerado Sí Sábado al Mediodía Me acuerdo Bielsa ¿O no? San Paoli Sábado al Mediodía Lo tuvo que haber eliminado a Brasil De su mundial En octavo final Iba a ser histórico Era el primer partido De octavo Siempre Sábado al Mediodía Iba a ser histórico Y se quedó afuera Y ese recuerdo Para el chileno Ahí ya empezaba El llanto de los brasileños Antes el himno Lloraban todos Y ese travesaño Tienen que escolar Y se pasaban llorando Cuando hacían gol Cuando recibían gol Cuando cantaban el himno Quebrado emocionalmente Brasil Estamos hablando del mundial Que lindo Che Que lindo Que lindo Que lindo Falta tanto Y recordando Que para el 2030 Somos mundialistas Somos mundialistas Ya estamos clasificados Para el mundial de 2030 ¿Cómo tenemos para ese momento? ¿En qué Estas publicaciones Salen que los animales Mueren por falta de agua Y todo No sé si van a Mirá que acá Varios shows Se han suspendido Por este tipo de publicaciones Y jugadores Que no quisieron venir también Digo Porque esta es nuestra realidad Ahora comienza la lluvia Le cuento a la gente Torrencial Sobre Asunción Nuevamente 12 con 42 Antes de llegar Yo no me acuerdo Haber visto En Paraguay se Utiliza Costumbre El vacío Del equipo local Al campeón No se ve mucho Pero Creo que ya lo hicieron Hicieron Sol le hizo A Sol de América Le hizo A Olimpia Para uno Creo que Ever Almeida Le dio un champán A Garnero Si mal no recuerdo No me digas Qué buena memoria Mirá vos No nos recuerdo Pero Se hizo Pero muy pocas veces Y por eso es que Uno encuentra eso Y después ¿Qué se debe Está No ha caído Hay varios hinchos Olimpia Que dicen No le hagamos El pasillo A Libertad Juega Libertad Olimpia La próxima fecha En Paraguay En Paraguay En Paraguay Hagan lo que hizo Alianza Lima Universitario No Pará Pará ¿Dónde te va Alianza Lima No no Así no 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 La gente Está obligada A saber Qué le hizo Alianza Lima A Universitario Así que Explicá un poquito Qué le hizo La pavó la luz Al terminar del partido Cuando el árbitro Pitó Pitó su final Conté Pero ese fue Partido de resolución Sí Un segundo Y ya le apagó Las luces Esto ya está No esto ya está definido Salió campeón Libertad Capital le hizo Olimpia En el Defensor Cerro Ameliano Dice Johnny Otros que también Se dieron Ah gracias Johnny O sea que hay Una costumbre acá Cerro le hizo Ameliano En la primera fecha De la apertura Porque Ameliano Le ganó La Supercopa Olimpia ¿Cuánto habrá Pensado que le haya Ganado al eterno Rival también ¿Verdad? Y el técnico Olimpia Es chiqui No Si no un caballero Sí No Y si fuese por el feeling Si fuese por el feeling De Por ejemplo Los jugadores Olimpia Suelen sacarse Bueno No te digo que van a sacar Esa es la foto Que se sacaron con Roque En su primera visita Al bosque ¿Verdad? Pero Pero puede ser Uno sabe Hay muy buena química Entre Los ex compañeros De Santa Cruz Y el 24 Olimpia ¿Y qué dice acá La moral deportiva? ¿Qué tendría que hacer La Olimpia? ¿Qué piensa la Olimpia? Si es algo Secundario Ya está ¿Verdad? Merecido lo de libertad Ya está Te aplaudan los jugadores Olimpia Y punto Que se haga Que se haga ¿Dónde nació el pasillo En España? Que se haga Yo estoy de acuerdo Que se haga ¿Dónde nació el pasillo En España o no? No Lo que sí Es que Simeone Es un antipasillo Está bien Pero en este caso Es muy Merecido lo de libertad Es un pasillo Y termina todo Yo entiendo al hincha No, no, no Lo que pasa es que Si no hay una obligación ¿Por qué forzar también? Porque esto ¿Sabes qué parece más? Es como una especie También de Contra chicana Porque Repito Por algo ¿Vos qué dijiste? Moral Acá dice La rando Naruma Dice Olimpia no puede hacer el pasillo Vamos a llevar billete Para despedir a Roque Dice Otra vez Sí Con Olimpita Corazón Roque murió Dice Juan Ramón González Doy el nombre El otro era José Trinidad Carlos Neida Dice una falta de respeto El tema del pasillo Que hagan o que no hagan Que hagan No, hasta ahora las tres Son contra el pasillo No, no Por eso cuando vos El hincha de Olimpia Te va a decir que no Te va a no aceptar Te va a no aceptar Tengo que caudicar contra Si era otro club Sacando cerro Sí, puede ser Pero Sacando cerro Pero Espera Entonces Espera Entonces, ¿sabes qué? Yo Por eso decía Si otra vez Se hace dependiendo De la cara del cliente ¿Dónde está la parte moral? Claro Dependiendo de cuál General Caballero General Caballero le hizo a Libertad en la apertura Me dice Martín Fois General Caballero a Libertad Pero es General Caballero El partido se jugó a Mallorquín Libertad le haría pasillo a Cerro Olimpia en Tuyucuá Pregunta Martín O a Guaraní ¿Verdad? Cuando hay rivalidad Fabio, ¿por qué no te vas a la ¿Qué pasillo ni qué nadie se acaba? ¿Qué pelo que se? Uno, dos, cuarenta ¿Dónde es uno, dos, cuarenta? Uno, dos, cuarenta ¿Te están puteando internacionalmente? Es espectacular Es de Estados Unidos Llegamos a todos lados Llegamos a todos lados No Espera Es paseón Pasillo no Es paseón Es de paseón Es de paseón Sol de América le hizo pasillo a Olimpia Hubiera ¿Sabes qué hubiera opinado lo mismo Si jugaba contra Cerro A partir de 2007 Los jugadores de Sol de América Entraron con una bandera de Luqueño Claro porque Luqueño Salió campeón contra Tacuari Faltaba una fecha Y el partido festejo fue En el Feliciano Contra Sol de América ¿Verdad cómo se acuerda? Claro que Sol le gana 1 a 0 Yo sinceramente no No me estoy hablando del autor Pasillo pero para darle a capetear al traidor No No, no El gol de Sol Un tiro de media distancia A la tarde Sí, sí Entiendo el Feliciano En un mundo ideal deportivo Si la esencia del fútbol se resalta Desde todos los sectores Que el fútbol es factor de unión De caballerosidad Armonizar Espectacular sería Pero viendo el contexto Y la realidad que hay De aquella vez Si ya se enojaron Porque hubo esa foto Entre el jugador Imagínate que Le hagan el pasillo Fabio más cartita que Cártre Dice No, eso nos pasa Por ahí Por eso le estoy diciendo Si Cera Cerro jugando la nueva Oye contra Libertad Le decía Aplábanle Son los mejores del año Háganle el pasillo Pasillo A Roque Y Cártre No, no, no Roque no tiene nada que ver Si hace en pasillo o no Roque de Santa Cruz Se fue a la vez Su idolatría Cayó para siempre En Olimpia Lamentablemente para él Sigue el insultador De No, este ya otro De Estados Unidos Fabián Barua Está bien De Estados Unidos Va de pasillo Bueno Cuando el ganador Le sacó Tetra Campeona Olimpia Todos dijeron Que fue a maño Ahora los liberteños Fetejan un B De Apoína Nada de pasillo Roque Judas Fabio está No, no, no No está en predo No, no No, no No, no Si es una opinión No, muchachos Tranquilo Y vos sabes Ya sé No, está bien Fabio de la ley Aplauso Fue de que pensaba El retiro de MMM Y está bien ya Negatillo del pasillo Pasillo al campeón Y al ídolo máximo Una pena Como piensan Sobre Roque Yo voy a ir con mi cartel A favor de Roque Soy olimpista a muerte ¿Será? Te tengo a mi amigo Al No, no voy a contar Porque si no Alguien lo puede descubrir El lleva con su hijo Y su hijo lleva La ramera de Roque ¿Quién era que llevó? Ah, el hijo de Roque Fue a ver también Partido Copa Olimpia ¿Se acuerdan? Sí Qué pena se llegue a eso ¿No? Ese partido va a ser Fin de semana Seguro Hay que ver también Qué equipo pone en libertad No, creo que se juegue domingo Porque El siguiente miércoles Se juega La final de la Copa Paraguay La Copa Paraguay Como si fuera Roque ¿Jugaría ese partido? ¿Cuál? ¿Fintería de la cancha Olimpia o no? Fabio Sí, ¿por qué no? Para jugar Ya se fue Ya pasó Ya El pasillo Ya pasó el sacudor Una vez que ustedes descubrieron Los incidentes Aquella noche Aquel viernes Que Los jugadores olimpias Se fueron a abrazar a Roque Y Traen una batalla Era una época de post-pandemia Cambió camiseta Ahora la gente está mal Oímos también Porque no estábamos en la cabina La gente está más loca ahora ¿Cierto? La última vez creo que Ese fue A uno de los hinchas Ese fue el blanco y negro Que Enciso De penal Gana sobre la hora 3 a 2 creo que fue Jaime Paglio El embajador Dice Fui a traidor Dice El embajador Pero ¿Sabes qué? Al final 12.40 de Estados Unidos En Maryland Ah, mira Yo tengo gente en Maryland En Washington Ahí está Maryland Sí Sí, la zona de la zona de la zona de la zona Creo que se devaluó peor Que el peso argentino Pero al final Esperamos Yo lo que no Se nota Yo entiendo La sensibilidad del caso ¿Verdad? Pero al final Es que El pasillo Que Si es roque Lo que está mal Si es libertad Está mal Si es pasillo Lo que Hay una Hay una mezcla Hay de todo Porque al final Como otra vez Es la eterna historia De roque Olimpia Acá es roque Vos sabés que es mucho más roque Pero entonces yo pregunto Si no está roque El olimpista Si hay que hacer el pasillo Sin roque Acá dice por ejemplo Estoy entre la espada Y la pared con roque Soy olimpista fanático Cristian Aria Saludo No hay un caso En un país cercano Que se dé lo de roque ¿Verdad? No, no, no Zárate Vélez No, no, no En un mismo país En el sentido que roque Volvió Veterano Alcanzó la gloria Hizo campaña Y campaña Y todo eso que alcanzó Después se fue Y creó una nueva historia Con un rival Pero pasaron cosas Por el camino Porque Zárate por ejemplo No tuvo la gloria Porque si roque Cerraba en Olimpia Ah yo iba al tema El sentimiento Si roque cerraba en Olimpia En ese mismo instante Hoy estaba No, era Una estátua Una estátua para uno Pero justo En el momento final Se fue a libertad Con todo lo que significa Libertad a esta altura Para el hincha Olimpia No para el resto de la gente Cada uno puede sentir Lo que siente Por libertad Pero ahí Se convirtió En Pero lo que roque De decir Que gané Ganó Por ejemplo Carlos Gamarra Carlos Gamarra Vino a Olimpia Y no nuevo Vino a Olimpia No, ya era La parte final De su carrera Y bueno Y no ganó Ni un título Con Olimpia Para el hincha Olimpia Carlos Gamarra Nada Y el hincha Le va a guardar Siempre el rencor De haber terminado En Olimpia Una gran parte Por eso le digo Que son grandes apuestas Más allá De que muchas veces Se le explicó Carlos Por qué se fue Olimpia Claro, claro Le explicó Porque dijo Yo estaba esperando Que me llamen Del otro lado Esa apuesta fuerte Porque si Roque Se iba a generar al día A jugar con el hermano En la Copa Sudamericana No pasaba nada No, no, no Definitivamente Pero se fue a libertad A ser ritmo enemigo Claro Y terminó ganando Y aparte Se me quedaba La cosa de probar Tocarte Totalmente Todo eso La promesa de Roque Claro El último viaje Pasaron cosas El último tren El último viaje Y la gente Todo lo que era A favor de Roque Que lloraba La geminada Roque se va a despedir Con nosotros Terminó Claro Pero vos sabes Que yo creo Que era más Más así Desde lo genuino Del sentimiento Que tiene el hincha ¿Verdad? Y acá no voy Al fanatismo Voy al sentimiento Genuino del hincha Porque nosotros Que estamos acá En el día a día Es más Vos te vas a acordar Porque vos trajiste La información Inclusive seis meses Antes se había especulado De que pase Porque Libertad Estaba Cuatro Claro Libertad estaba Con el tema La sudamericana Cuando Cuando El propio Y voy a decir Que el propio Padre me dijo Ya está todo Y después Él tampoco Entiende lo que pasó Esa famosa reunión Después que Cardona Tiene que La famosa reacción En redes sociales Para el dirigente De Olimpia Porque Roque Se iba a jugar A la copa sudamericana Claro Sudamericana Brunote todavía Estaba cerca La reunión Con Cardona Y también hubo Como siempre Esa leyenda Ese fantasma Urbano Que siempre aparece Que es Oscar Vicente Cabone Que siempre te dicen ¿Quién solucionó? Oscar Vicente Cabone Tuvo mucho que ver Para que Roque Cuatro meses antes No se vaya a Libertad Cambió Para ABC TV Dio declaración exclusiva Roque En ese momento O sea Ya se había generado Eso Entonces como que Capaz para la prensa O para los que estamos En el día a día Y para los que sabemos De esas conexiones Porque repito Lo que siente el hincha No es lo que siente el plantel Del mismo Olimpia Hacia Roque Entonces era algo Que cuando se da Se tomaba Con mayor naturalidad De los que están Día a día Y para repito Para el hincha Con ese sentimiento genuino Si fue un golpazo El único que salió a trancarlo Fue Mateo Camarra Que justamente No es claro Que no fue compañero Que hasta después Como que Se idealizaba No Este era el que le atendía Hasta en la práctica Sí Entraba fuerte Por algo que yo Pero quien le pateó En plena media cancha Bueno Es una jugada De hecho En la campaña Del Olimpia Campeón del clausura Por esa jugada Él se pierde el clásico Claro Igual Igual ponerle Que los que ya eran Anti Roque Festejaban O sea Era más importante Esa jugada Que Estar habilitado Para el siguiente encuentro Claro Es el famoso Le sale bien a Olimpia Porque a Olimpia Le gana libertad Y le gana cerro El Roque estaba conviviendo Bien con su Es compañero Hay Richard Mehuente Mehuente el famoso No vaya a entrar fuerte Esto Amarra Y el Roque Va a ir al banco A saludar a Chiqui Y Roque Si seguro Seguro A ese lugar Donde están Esa señora Que siempre está parada Y el El señor anciano Olimpia Siempre está parada Y el El terror De los bancos visitantes Algunas Pasillo para Roque Primero respeto A Olimpia Como club Que se vea Roque Con su conciencia Se obró mal Hasta ahora No está claro Lo que pasó Me dice el amigo Quique Olmedo Es futbolista Deportista Pero yo pienso Que Roque Fue Yo sé Lo de Barreto De Cerro Olimpia Pero Roque Me parece Que fue más Para Olimpia Que Barreto Ganó un título Todo lo que quiera Pero Lo de Roque Inclusive uno Sabe De hincha Que En debates Del legado De Roque Ponerle que Defendían la postura Y después tuvieron Que irse Ah no Yo ahora voy a ser Anti Claro O sea El Roque en la selección El cuando no Claro Y todas esas cuestiones Pero O sea Ya que vos está hoy Con los amigos Del Whatsapp Yo quiero darle Que Fabio hable Con los amigos Del teléfono La línea baja No no en serio Porque los amigos Yo estoy leyendo Imposible la cantidad De mensajes Pero esos amigos Del Whatsapp Si Si por ejemplo Libertad va sin Roque Están de acuerdo Con un pasillo Yo creo que no Igual ¿Cómo? Igual A ver La aclaración Si Libertad va sin Roque Lo que propone Dani Chibón Escuchen Si Libertad va sin Roque No lo que propone En cuanto a la opinión De ellos Claro Claro Porque yo como que Yo pensé que era No por lo de Libertad Y era un agravante Un agravante Lo de Roque Acá dice por ejemplo Sin que haya escuchado Esa premisa Nunca lo del pasillo De Libertad Ya que ellos fueron Los que lloraron Por supuesto Amaños Ellos fueron los que Armaron esa novela A ella excede Lo de Roque A mi me sorprendió Que la discusión Con o sin Roque No hay pasillo Claro Que se centre En lo de Roque Y por eso digo Le entiendo O sea Cada cosa Es lo mismo Cuando también te dicen No Somos indiferentes A lo de Roque No Cada vez que aparece Roque Es como que Hay otra vez El tema que tenemos que analizar También es Que equipo va a poner Libertad Porque Si bien hay un descanso Ahora que van a tener Jugar Pero los principales Van a estar en las elecciones Hay que ver cuántos minutos Tienen Y tenés Copa Paraguay Y por eso te digo Si se juega viernes Lo más probable es que se juegue O viernes Aunque Aunque juegue viernes o sábado No Yo no Yo colocaría Además Pues bueno No vamos a Hablar de virtual Ya el tema Principal No ya sé No pero Y si son los chicos La cadete Y el hincha Te va a decir No Si tenemos una rivalidad Que excede Lo netamente deportivo Roque En conversación Con Don Osvaldo Prometió Que terminaría su carrera En Olimpia ¿Cierto eso? Jamás un equipo manejado así Lo de Roque todo bien Pero libertad No es que dice Mi hijo de traña Me interesa ¿Se ve un poco? En instante Fabio Con los oyentes de Olimpia Mi hijo de traña Se llama Roque Por culpa de traidores Y No Es tatuaje Mazzoleni Jugar 12-58 Hoy Y todos los martes No te olvides De visitar Una de las sucursales De Farmoliva Porque Si contas con una tarjeta De crédito del Banco Continental Tendrás 35% De descuento En todo Si 35% menos En todas las categorías Y hasta en 3 cuotas Sin intereses Te esperamos en cualquiera De nuestras sucursales O realiza tu pedido A nuestro delivery 235-5000 O también Realiza tus compras A través de www.farmoliva.com.py Sentite mejor Con Farmoliva En época de fiestas Te facilitamos la vida Hacé las compras Desde el celu Y recibirlas En la puerta De tu casa Además Te elegimos Los productos Más lindos Y frescos Descarga la app Areteclic O ingresa A arete.com.py Sabías que Desde la app Tenés la posibilidad De hacer adelantos De efectivo En tu tarjeta De crédito Si sos cliente Visión Lo podés hacer Hasta en 10 cuotas Y sin intereses Ingresa la app Y aprovecha Este y otros beneficios Visión Más digitales Más humanos Bueno Fabio 12.59 Vamos a recibir Los oyentes Hablamos de pasillo Olimpia Libertad Si Olimpia le debe Hacer el pasillo Al campeón Del fútbol paraguayo A Libertad Con la ofrenda Para uno En dos semanas Si Vamos a las líneas Telefónicas De la radio 41.51 730 41.51 731 Empezamos A recibir los oyentes Hoy Me indicas enseguida Mientras con Edgar Si sos socio De universitaria Y aseguras Lo que más te importa Con Panal Seguros Tenés la posibilidad De ganar fabulosos premios Adquirí o renová tu póliza Para acumular cupones Y participar No pierdas esta oportunidad única Podés leer las bases y condiciones En www.panalseguros.com.py Panal Seguros Sentí la confianza Recibimos al primer oyente Buenas tardes Buenas tardes señor ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te llamas? Marcelo Salate ¿De dónde estás llamando Marcelo? Desde Asunción De Asunción Marcelo ¿Qué pensas? ¿Pasillo sí o no a libertad Por parte del plantel de Olimpia Cuando lleguen a jugar Ese fin de semana De la fecha 21? Bueno Mira Yo soy Más anti-liberteño Que anti-serrista Yo preferiría Que Esterro Sabe a campeón Antes que a libertad O sea que A Cerro Olaría al pasillo Pero no a libertad No A libertad también Porque De igual manera Fue un buen campeón Ganó de arriba A abajo Y se merece El respeto Y yo creo que Uno no tiene que Uno no merece ser Quien el otro se merece Se merece Correcto Gracias Marcelo Ya tenemos entonces tu Dijo Soy anti-liberteño Pero bien Bien Excelente Está bien Claro Fíjate como en otro nivel A ver Bueno Digo yo En la línea En el nivel Que va a rejar A ver Hay otro hoy Mientras llegar Llegó El Black Friday Tenga Inverfin Con hasta 70% De descuentos De otra galaxia Electrodomésticos Celulares Motos y más A precios que no puedes Dejar pasar Aprovecha Las increíbles ofertas En tus productos favoritos Por todo el mes De noviembre Y visita tu Inverfin Más cercano Para descubrir La gran variedad Que te espera En Inverfin Hacemos de tu espacio Un hogar Ollente Hola Si que tal Como te va Edgar de Concepción Está llamando Si señor Que grande Edgar de Simen Pasillo No de parte De Olimpia Para Libertad De la próxima fecha Ninguna posibilidad Cosa de Sabe por qué Yo digo A ver El tema es que Ellos fueron demasiado Sucios Con nuestro club Con el club Olimpia Por eso es lo que Yo digo Yo aparte De lo de Rocker Yo no Este lado es aparte Pero El tema es que Fueron muy sucios Muy Injustos con el tema Que hicieron Con los de Tobato Para mí Eso pesa más Que cualquier otra cosa Inclusive Hasta hacer lo que se le haga A Pasillo Pero Yo soy más Así como dijo En la mañana anterior Más anti-libertad Yo que Anti-incervista Excelente Edgar ¿Qué tal el tiempo Por Concepción? Ya en la mañana Yo veo Toda la mañana Será Y ahora Acuye Acuye Gracias a ella Por el contacto Saludos Para la gente Concepción Excelente programa Saludos Una cerveza Una cerveza fresca Es mejor Porque mantiene intactos Su aroma y sabor Pilsen Recién hecha Desde 1912 Vení a Bristol Y aproveché El Black Friday 2023 La mayor variedad Los mejores precios Del país Sin entrega inicial TVWin 32 pulgadas HD Ahora solo 18 cuotas De 69 mil Acercate a una de las 80 sucursales Escribinos al 0991670000 Llámanos al 5194 mil O compra en www.bristol.com.by Bristol La mejor casa de electrodomésticos del país Espacio para el hincha Olimpia Tenemos otra llamada hoy Buenas tardes A ver se va la llamada Te estamos perdiendo amigo A ver, a ver, a ver No, lamentablemente Que vuelva a llamar El agua El ámbar Seguro el ámbar 25 años de una tradición Que se hizo historia El Shopping Mariscal Te invita al Agro Shopping Todos los martes De 7 a 21 horas En la planta baja del bloque A Visita el Agro Shopping Los productos más frescos Directo del productor A tu mesa Hola Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien ¿Con quién tengo el gusto? Con Cristian Cristian, ¿de dónde estás llamando? Acá, Asunción nomás Estoy trabajando Chafe de plataforma A ver, Cristian, te escuchamos ¿Pasillo o no para la libertad? No, ni en peo No, ni en peo, Fabio Nunca Y menos con el traidor Aprovecho para mandar la salud A Dani Y mi ídolo máximo, carajo Ahí te está escuchando, Dani Un abrazo Dani, un abrazo Ídolo Gracias Siempre peco por ahí Por la cancha de Olímpica Voy a quitarme fotos contigo Pero nunca te encuentro O sea ¿Cómo que nunca así? Ahí está la cabina Sí, sí, pero nunca salí temprano Y no podemos salir temprano El último, el último es Dani Dale, dale Los martes en Farmacias Catedral Ahorrasco en Sudameris Bank Con descuentos de hasta el 35% En todas las categorías Más 5% de reintegro con pago vía QR Con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales Llámanos al 6277000 O al WhatsApp 0982-927-610 En Farmacias Catedral Desde 1905 Amamos cuidarte Ollente en línea, hola Hola, sí ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿Cómo te llamas? Carlos, directo al Gran Oyer Dale, Carlos Pasillo negativo A libertad No se merecen Nunca se merecieron Nunca nos recibieron bien Allá en Tuyucua Y por qué nosotros tenemos que recibirle bien a ellos Así es Así no más Bueno, Carlos Gracias por llamar Llegó el Black Friday a señalar Con beneficios imperdibles Aprovecha El 45% de descuento Más 10 cuotas sin intereses en Somers Living's y muebles nacionales Y 20% off En productos importados seleccionados Todo con nuestra financiación propia Y pagando tu primera cuota a los 30 días Contactanos al 021-588-8100 Visítanos en www.sueñolar.com.py Y en nuestras tiendas Sueñolar Hasta ahora Tres oyentes Hinchas de Olimpia Dicen que no hay que hacer el pasillo a libertad Uno Que decía que era Antiliberteño a muerte Decía pero igual Está bien, se merecen el pasillo Decía el primer oyente que llamo Seguimos Tenemos otro oyente Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Fabio? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Y te saluda Fidel Pobledo Sí, Fidel Te escuchamos Desapareció el guerrillero Bruno Pony Quedaron ustedes, Fidel No, ¿por qué? ¿Por qué el guerrillero? No No me defraudan O sea, últimamente Usted será Y esta es una crítica constructiva Será Vivimos en la historia ¿En qué época Que vivimos? ¿En qué siglo Vivimos, papá? En vez de agarrar Incentivar Ustedes A la familia Como antes Se iba A los partidos De fútbol Y voy a generalizar Todos los deportes, papá Es un juego, papá Hay que incentivar A cualquier En este caso Del fútbol Por eso cada día Menos gente Se va a la cancha, papá Ustedes mismos Crean La prensa Una vez se generan Guerra, violencia Luego, papá Viopea será Yo soy Anteolimpita, carajo Libertadio de corazón soy He visto Dos copas Libertadoras de Olimpia Con mi primo hermano Que es Olimpita Y me pagó el pasaje Y me fui a Ecuador Será Cuando salió en el 90 También he visto Cuando En Brasil Contra San Catano Será Me quito el sombrero A los Olimpistas Añandés Libertadio Ser Guaraní 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 No conquistamos Ninguna otra copa internacional Fuera de Olimpia Me quito el sombrero A pesar de ser Anteolimpista Pero déjense Dejoder Es una crítica Corrutiva Ya vivimos En época Digamos Gente civilizada Medio Oriente Se está matando Somos seres humanos Somos hermanos La gran siete Una crítica Corrutiva Para todo el pueblo Paraballo A ver Si nos identificamos Somos ejemplos Ante el mundo Buenas días Buenas tardes Gracias Fidel Por llamar Excelente Excelente Reflexión Semana Black De Guairapisos Este jueves Viernes y sábado Liquidación total En todas las líneas De productos Porcelanatos Fisocerámico Griferías Losas sanitarias Pegamentos Y más Promoción válida En nuestros seis locales Guairapisos Evolucionando el mercado Pollo Don Juan Inaugura Sucursal En Asunción Con una gran variedad De productos frescos Congelados Elaborados Y nuestra línea De pastas Dirección Artigas A tres cuadras Del Jardín Botánico Avenida Artigas Comunicate con nosotros Al 021 729 1717 Pollo Don Juan Para todos los gustos Para uno Olimpia recibe La libertad Pasillo no Para los campeones De clausura Esa es la pregunta Para los olimpistas Que tienen esta posibilidad De llamar al 4151730 Ollente Buenas tardes Hola Yo soy Javier Estoy llamando Por el sorteo De la canasta De navidad ¿Qué Javier? Acá no hay sorteo Javier Creo que te equivocaste Bueno ya está Ya está ATR Con Flow Puedes tener Tigo Sport App Y vivir Lo mejor Del fútbol paraguayo Conexión total Con Personal Flow Ingresa www.personal.com.py Para más información Experimenta la innovación Con la Ford Territory Por sólo 270 dólares Al mes Obtén una SUV Que fusiona Tecnología de vanguardia Y máxima seguridad Con características avanzadas Y sistemas de asistencia Tu viaje será más inteligente Y protegido Que nunca Contactanos al 021-671-900 O visitanos en el Showroom 4 Sobre Avenida España Y casi en off Para obtener Tu Ford Territory Ford Ready Ford More Bueno este puso Un baño frío Muy grande Después del Apasionado Libertad No está bien Fidel Fidel se llama La gran flauta Bájale la caña Fidel dice No No Ellos no reconocen Nuestros logros No pero Fidel Reconoció Fidel reconoció Las copas Fidel dijo Que se fue a Ecuador Para el Nobel Fantaseo un poco Me parece Con el tema de viajar A Guayaquil Después Socatano Pero Estuvo bien Y apasionado Porque Si en el fútbol Se termina la pasión Ya vamos a pasar A otro nivel ¿Cuál club le hizo El pasillo A Olimpia En el último Tetracampeonato? ¿Lo van a recordar? ¿Los compañeros recordaron? ¿Lo de Sol? ¿Suel América? Me echando un poquito esto Claro Yo no he recordado Lo de Ariel Pero creo que también Lo de Almeida Con el Champagne En Parabuno Claro En Parabuno Es un partido recordado Famoso partido Claro Y en Con Darío Estudimos Por eso Por eso recordas muy bien Ariel Y nosotros no tenemos Un partido Mucho show Claro Fue la penúltima fecha Torneo que se cerró En Ciudad del Este Contra el 3 de Febrero Cuando Olimpia Lleva un equipo Que se llama Juvenil Y yo creo En el Defensores También Y por eso Yo entiendo Pero Al no estar Institucionalizado También esto O sea Cuando vos haces De acuerdo a la cara De No es que tenga Ese valor Del Fair Play Fluminense Le hizo Pasillo Flamengo A Flula ¿Eh? Le mostró Las 3 copas Que tiene Ahí Ah Vino clásico Rápidamente El amigo Que en San Lorenzo Jugó 3 días Después con Boca Había opiniones Encontradas Si le hacía Pasillo O no a Boca Olimpia Después de lograr Su tercera Era el clásico Pero cuando No se usaba Todavía No había La noción Del pasillo Aparte En el 2002 No se lo dice Se pusieron a espalda Ya sé Pero por eso Se pusieron a espalda Para no ver La vuelta olímpica De Olimpia Bueno vamos A la última llamada Fabio Si vamos Me hizo sentir mal El señor Fidel Fidel Dice No trata de violentos No que quiere Lo que él decía Que quiere que se incentiva A la gente Que quiere la cáncer Y Dani Le metió a Dani Como que le hicieron También A todos A todos nos metió Como que le hicieron Que bárbaro No El conflicto Capaz En estos tiempos De tanta violencia Hasta metió El conflicto De Palestina Y Israel Se están matando Todos Dice Medio Oriente La gran Como se llama Este señor Que Perdió las elecciones Grandes De Milley Ah Milley Que le mezcló A madre de Tache Con El alemán Cruyff Y con Bapé Eso fue Yo me iba a escuchar Acá después del partido Porque me había gustado Escuchar Le pegaron de todos lados Por ese tema Puse que le mezcló Y encima falló Tú una cosa de loco Tú dije Acá te pierden Las elecciones Cada cosa que dice Cada cosa que dice ¿Viste que Margaret Thatcher Pues fue la líder La que ordenó De la guerra De la marvinas Pero Thatcher es cierto Thatcher fue una líder Que le sacó A Inglaterra De la recesión Tan grande De fin de los 70 ¿Verdad? La dama de hierro La dama de hierro Y ella ordenó Que recuperen la isla Que Argentina había Invadido para ellos Y ganó la guerra Obviamente por un mayor Armamento Y le hizo recordar Más a mi ley Que usted dijo Que su ídolo Es admirador de Thatcher Y él dijo No, Thatcher es igual Que tu ídolo Churchill ¿Cómo se llama? Francés Charles de Gol Charles de Gol Es una líder mundial Usted no puede No admirar a Thatcher Es lo mismo que me diga Que usted no lo quiere A Cruyff Porque Alemania No hizo cuatro goles En el 74 O no lo quiere A Mbappé Usted porque Hizo tres goles Hizo tres goles Hizo a Maza Y el otro No tiene nada Yo soy argentino Y yo no las quiero A Tachar Y yo dije Acá este tipo Perdido Porque una cosa Tan sensible Como esa Se levantaron Los excombatientes Todo Hasta le vi Hoy coche Ahora Firmando Una cosa de loco Y así mismo Es lo que me hizo sentir El señor Fidel Con su viaje Alentando a rey de copa ¿Cómo? Siendo liberteño No entiendo a los jurepas Están por elegir Esa es otra cosa Que es inentendible También Quiero escribir acá Porque eso es cierto Héctor Fernández No para finalizar No maestro Y Tienen un ministro Que Está por desaparecer El peso Y el tipo de ministro De economía Hace nueve meses Y todo es de economía Todo lo mal La hiperinflación Le pasó A Venezuela La inflación Pero sin embargo Le van a votar a él Porque hay miedo Con el otro Señor Que ya vimos Los ejemplos que puso ¿Verdad? O sea Es muy Muy poco Muy poca opción La calidad que tienen Para elegir Parecido a lo que nos pasa A nosotros También Que vamos por el menos La gente le tiene miedo A un candidato Y le dicen No vamos Este es un desastre Pero Que gane nomás este Este no va a ser tan peor Y alta Argentina No era así Tiene un voto Mucho más Lo que pasa es que Antes los candidatos Tenían más clases También en Argentina Desde Alfonsín Pasando hasta por Menem Era otra clase Ahora Votan por cualquiera Y creo que Nos parecemos mucho Ambos Con ese tipo De espíritu masoquista Porque el otro Da miedo Seguimos con tu encuesta La parte final Fabio Si están Si están Pasillo o no Vamos Tenemos oyentes Oí Alguna persona A ver buenas tardes Buenas tardes Saludos a la mesa Si tu nombre amigo Jorge de Ciudad del Este Que grande Jorge Que tal Ciudad del Este Llueve Llueve Mucha lluvia De las 3 de la mañana Bueno te escuchamos Jorge Que pensas Pasillo o no para Libertad del próximo Fin de semana El siguiente Para Libertad No Para cualquier otro club Que esté compitiendo De forma Pareja Con Olimpia Perfecto Pero con Libertad No tiene una competencia Desleal Debido a que Libertad Tiene una billetera Inacabable Compra jugadores Trae técnicos Sin embargo A los otros clubes Se le pone siempre Palo a la rueda Mismo Limpia Controbato Cerro Con algunos arbitrajes Entonces Ni si gana Este otro campeonato De forma limpia Para mi siempre Va a ser una competencia Desleal De parte de Libertad Gracias Jorge Por tu reflexión Saludo a la mesa Chao Llegó Tower Star Tu casino online Quieres ganar Cien mil Desde donde estés Registrate en www.towerstar.be Y te lo regalamos Automáticamente Como bono De bienvenida Utilizando el código Tower Star 2 Participaste del sorteo De alojamiento En el Hotel Guaraní Para dos personas Además Disfrutaste de los mejores Juegos del casino En la palma De tu mano Conoce esta Y más promociones Que tenemos para vos Ingresando a www.towerstar.be Recargar y retirar Dinero Nunca fue tan fácil La promo Como Tire Vuelve Comprando tres cubiertas Te llevas una Totalmente gratis En todos los modelos De cubiertas Para automóviles Camionetas Utilitarios Elegí cubiertas Como Cubiertas Con garantía Y tecnología coreana Aprovecha la promo Y llévate una Cubierta gratis Cubiertas Como Mejor En todos los caminos Visítalos En Chacomer Casa Central Cuatro mojones Y todas las sucursales Del país Compra y gana En el cacique Con la promo Aguinaldos Hay más de Doscientos treinta y seis Millones en Aguinaldos Con cada treinta mil Guaraníes de compra Generas un cupón Productos en promoción Te dan cupones Adicionales Compra y gana En el cacique Con la promo Aguinaldos Un aguinaldo Puede ser tuyo Bases de condiciones En redes sociales De el cacique El cacique Si te conviene Trece con diecisiete No, no, no Ahora ya Antimilei Antimazana Estamos en Paraguay Uno puede tener Su visión Yo debo decir Que antes de la elección Primaria Quería que ganes Milley Me gustaba Ahora lo que quiero Es que Argentina Se haga flote Pero adelante Tengo mucha gente Allí Tengo parientes Paraguay necesita Mucho del capital De allí también Hay millones De paraguayos Que están viviendo Entonces Eso es que levante Ya sea con cualquiera De los dos Lo único que dio Nomás es el despropósito ¿Cómo se puede decir Tanto despropósito En un debate? Error Error De estrategia Políticamente incorrecto Impresionante En cosas muy básicas Muy importante Muy importante Pero que polarizada Está la sociedad Argentina Federico Los medios ¿Cómo se juegan los medios? Ah no Los medios En campaña En encuesta En materiales Pero A cara descubierta Hoy por ejemplo Que el cocheado Opinó en su cuenta Y ya le saltaron Todo que Porque es real Era hace 10 años Que trabajaba Para la TV pública Entonces Bueno puede tener una opinión Porque ya sale El tema Y acá más o menos En algunos sectores También El señor Fidel Quería dar consejos De buena costumbre Eso sí Y lo que primero dijo Soy antiolimpista Y así Sí Entró bien El señor Fidel Otra cosa que los argentinos También Que se viene una nueva batalla Macri Riquelme Eso va a estar increíble 2 de diciembre Elecciones de Boca Macri Va a ser vicepresidente De un tal Ibarra Obviamente que Macri Va a ser el Y Riquelme Y Riquelme Por la otra Macri va a ser el Riquelme Si gana Claro Y Riquelme Por la otra lista 2 de diciembre Recordemos que El clásico festejo Riquelme Del topo Gillo Es por festejar Un gol A Macri Y creo que Riquelme Le dejó plantado Una conferencia A Macri No fue Fue Bianchi 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 No pero hay una conferencia De Riquelme Que Sí Cuando el otro le dice Lo que te estaban pagando Romano y todo Y después hay la historia De topo Gillo Que nunca más fue Reconciliable ¿Verdad? Digo el fútbol argentino Y los argentinos Que Como dice Ariel La grieta Tan importante Donde Cada uno se siente Diferente al otro Por el apoyo Político Y ahora a Milet Ya le va a salir A apoyar a Macri Porque a Macri Le apoyó a Milet En la elección O sea Toda una cuestión Muy parecida A todo lo nuestro Nuestro más en miniatura Más cercanos Son los Personajes ¿Verdad? Y sí Allá Cuando son más De 40 millones De habitantes Es muy distinto A Macri Lo lanza a boca Y a Massa Lo lanza a tigres Massa era presidente Tigres cuando jugó Con cerro Cuando Tigres le elimina Cerro Claro El vino a Calaoya Entró ahí adentro Caminó Él el presidente Del tigre Que en el Morumbí Se retiró Porque dijeron Que estaban Amenazados No Y Massa A partir de ahí Él fue El Intendente De tigre Que fue el primero En poner cámara En casi todas las calles Y después le fue Bien en tigre Y ahí se tiró Ya la política Por eso No subestimen A fútbol Muchachos Edgar En Paraguay En la Universidad Autónoma San Sebastián Podés Y cumplí tu sueño De ser médico Inscripciones abiertas Para el 2024 Sede central Saturio Ríos Y de las residentes San Lorenzo Teléfonos 021-575-745 Y Whatsapp Y Whatsapp 0986-519-505 Seguinos en nuestras redes sociales Universidad Autónoma San Sebastián Ven y juntos Vamos a crear ¿Tenés un asado con amigos O estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla No puede faltar El delicioso pan de ajo Mesani Próbalo en sus tres variedades Tradicional Picante Calabresa Pan de ajo Mesani La combinación perfecta Para tus asados Los panchos Ochi Especiales y rápidos De preparar para cumpleaños Reuniones de última hora Cuando volvés muy tarde del trabajo Y ya estás muy cansado para cocinar Colocas unos minutitos en agua hervida Solo tres minutitos y ya está Productos Ochi Lo mejor Vamos ya con el último No sé si está esperando Estaba Johnny también La última persona Fabio Hay una diferencia grande ¿verdad? Sí, cuatro a uno Cuatro a uno Por el no El contenido fue más virulento que el número El contenido del por qué no Exactamente De la gente Sí, exactamente Hay un oyente más hoy O cerramos Creo que está bien Ya Cerramos con esto Una muestra importante Uno solo Que demostró Demasiado deportivismo Ya a esta altura Para decir Antiliberteño Pero se merece el pasillo Y después el resto ya Con todos los argumentos Que tienen peso ¿verdad? A la hora de decir no Por el tema que va a ocurrir Dentro de Aproximadamente De diez días ¿verdad? Porque para mí Si me preguntás ¿Qué día se tiene que jugar viernes? Para darle la En ese caso también Terinidense debería jugar viernes ¿verdad? Su partido para que tengan el mismo Hay que ver cómo van a aplicar El tema a la simultaneidad Porque si uno quiere ser muy Fanático Con eso te descuido Los seis partidos Tienen que jugarse De forma simultánea Pero no va a ocurrir Entonces va a ser una cuestión De dividir Los partidos de Tacuario Y Guaireña Y porque fíjate Que lo de Luqueño Con General Caballero También está en juego O sea si Luqueño gana Y General Caballero no Luqueño ya es Oficialmente equipo De la Sudamericana O sea están En estos momentos Lo que está A definir es ¿Quién acompaña Resistencia a la Intermedia? ¿Quién es el último equipo De la Sudamericana? ¿Y quién es el último equipo De la Libertadores? O sea esas tres cosas Lo que se tienen que resolver Y dependiendo entonces De ¿Qué partido Utilizar? Porque seguramente La tendencia va a ser Que Libertad y Terinidense No jueguen el domingo Para que se preparen bien Para el partido De la Copa Paraguay Tengo entendido que Mañana es la reunión De la Divisional Según Y ahora ya tendrán Las cosas claras ¿Verdad? Y Lo que Lo que marcábamos Este fin de semana No hay fútbol local Justamente por eso Se jugó Así Porque El plan original Era que Este fin de semana Se jugara La fecha Que pasó ahora Por eso se jugó Todo así Muy Muy encimado Para que Paraguay tenga Una concentración Y al final Voy a decir ¿Qué tipo de apoyo Lo que es verdad? Pero lo concreto Es que este fin de semana No habrá Fútbol de primera Bueno Vamos Acá Señor Te estoy leyendo Dice Pero cuál Lo que es el problema De su admiración A Thatcher No, ni una Nosotros dijimos Simplemente Enfocando A lo que es El voto De la gente No, ni una A la pucha Si yo acabo de recordar Que Thatcher fue la que Sacó a Inglaterra De una recesión Muy importante Que se dio A finales de los 70 Y si lo llevamos Al campo Del fútbol Federico Thatcher fue La gran responsable Exactamente Después Después del Episodio De Hillsborough Donde murieron Casi 100 hinchas De Liverpool Para que Por ejemplo Todos los estadios Tengan Butacas Y después Mano Ferra Por algo Lo del mote De Dama de Hierro Contra el Juliganismo Que ya era algo Ya era un cáncer Para el fútbol inglés En los 70 Y los 80 Estamos hablando Justamente Le digo Te reponen con respeto No, no Que no hay ni un problema Dijimos En cuanto a voluntariado A Roberto A vos Roberto Lo de Thatcher Hablé yo de la recesión Finales de 70 Amplía a Dani Lo de los 80 Con el tema De los Hurigans La peor época La peor época Donde Eran muertos Y Salían a Europa Y rompían todo Y mataban a todos Lo de Mar de Thatcher La Dama de Hierro 70 80 Principio de los 90 Está Johnny Estamos con Edgar Está lloviendo muy fuerte En estos momentos Acá me decía el amigo Martín Que sí De lógica puede ser Que como Tacuara va a tener La final de la Copa Paraguay Roque va a ser titular En ese partido Del pasillo O no En Paraguay Pirelli Es el centro Telemático El centro De servicios Más importante Del país Estamos en Asunción Mariano Roque Alonso Encarnación Ciudad del Este Coronel Oviedo Y Santa Rita Centro Telemático El centro De servicios Más importante Del país El golazo De la semana Merece un brindis Es vos Que estás entrenando Trabajando Sabías que ahora Podes disfrutar De una Heineken En situaciones Donde antes No podías Con Heineken Cero Ahora Podes brindar Mientras disfrutas De la pasión Del fútbol Heineken Cero Todo el sabor Cero alcohol Con cubinos Matrimonio Novio No importa la etiqueta Lo que importa Es el amor Por eso Salud protegida Te trae la promo Parejas 10% De descuento Con cobertura Odontológica Incluida en el plan Otros beneficios Contra talla Tu plan Privilege Llamando al 021 319 90000 Probaste el pack Fortin Etiqueta negra Con pomelo El original Etiqueta pomelo Maridaje perfecto Tradicional paraguayo De sabor único El verdadero Etiqueta negra Pomelo Es de Fortin El pack Tiene una botella Fortin Etiqueta negra De medio litro Y jugo De pomelo Fruticalitro Agregas Y lo mezclas Y está listo Para disfrutar El etiqueta negra Pomelo De Fortin Rinde hasta 10 tragos Pomelo Con etiqueta negra Fortin La auténtica Tradición Lactos Trébol En apoyo a los atletas Del comité olímpico Paraguayo Lanza una edición Limitada De su yogur Con proteínas En tres Exquisitos sabores Alimenta tus ganas De superarte Con el yogur Whey Protein Y solerio De trébol Con la garantía De la cooperativa Shorty Ser Lactos Trébol Nutre tus emociones Con las salsas Miquel Dale un extra De sabor A tus platos La salsa picante Para la empanada Chimichurri Para el milanesa Ajo Para el lomito Agridulce Y barbacoa Para tus carnes Probalos Y disfruta Miquel La obligación De ser buenos Luan Construcciones Y servicios Viales Somos especialistas En el lugar Y apoyamos Y apoyamos el progreso Del Chaco Paraguayo Y la infraestructura Vial del país Contactos Al 0983 417 706 Luan Construcciones y servicios viales en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora casi casi que Lambareo llámanos al 021-550-189 ventas al por mayor y menor también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad, precio y calidad bueno 13.29 Federico y en la famosa portada de Iron Maiden donde Eddie su mascota mata a Madre Tatcher Eddie que es la mascota de Maiden uno meses después sale otra donde Tatcher se venga de Eddie muy controversial ahí está, bueno ya que estamos hablando del tema vamos a ir al fútbol ahora los escabones quería contar Johnny que va a ser un comunicado mañana algo de la selección contará Johnny a ver después tenemos el estado de la ruta ahora me parece complicado estar con esta lluvia ¿cómo? no salimos la verdad sí me parece que está por ahí vamos a llegar mientras esperamos el Johnny 13 con 30 la noticia también Fabio de lo que es este martes noticias a nivel internacional seguramente algunas muy importantes los chorizos y cortes barrilleros Upizza traen una sorpresa para vos cargá el número de factura de tu compra de chorizos y cortes barrilleros Upizza en la web con la promo Upizza podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto cero kilómetro saborea participa y gana Upizza calidad desde su origen las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury elegí Exbury y llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el acondicionado de aire Tokio te salvás de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos la tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing swing te envolverá en una brisa helada desde dos direcciones salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal Tokio prendidos a tu vida Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera participa por el sorteo de dos salas cinco estrellas y treinta vouchers de un millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar sorteamos todas las semanas hay fútbol hay Saladix la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos se les gusta bueno el técnico de Chile Eduardo Berizzo habló en conferencia de prensa indicó que Alexis Sánchez va a ser el creador de Chile debido a que Inter de Milán juega en una posición similar dijo lo siguiente Berizzo el equipo puede girar a que Alexis sea el enlace él puede cumplir ese rol y de hecho en su club él juega detrás de un delantero indicó Berizzo luego aclaró que la presencia de Sánchez como creador le puede dar el paso al atacante de Colo Colo Damián Pizarro podría ser parte del equipo titular quien por primera vez tuvo un llamado a la selección siempre un nombre de referencias importante y la inclusión de Pizarro obedece a su actuación en los Panamericanos es un chico joven a quien hay que cuidar decía Berizzo ya perfilando un poco lo que va a hacer el equipo de Chile para enfrentar a nuestra selección el partido que va a arrancar el jueves a las 21 y 30 quinto partido de la selección paraguaya en estas eliminatorias la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural para estas fiestas el recomendado especial es el gran pollo de Pechugón viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto económico tierno rendidor y de gran tamaño alcanza para todos encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de 20 del país Pechugón el sabor que nos une desde siempre en gas corona además de facilitarte las cosas pensamos en tu seguridad y en tu comodidad por eso llevamos tus jarrafas hasta la puerta de tu casa hace tus pedidos al 021 238 60 06 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427 también puedes hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py también puedes hacerlo ingresando a www.corona.com.py completando los datos de tu pedido gas corona seguridad en la que puedes confiar ahora también en limpio el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo Guaraníle ganó a resistencia 1 a 0 partido que se jugó en Villaliza decretó el descenso del equipo de la Chacarita para volver a la intermedia en el 2024 en el otro partido de la jornada de ayer trinidense y nacional empataron 1 a 1 con este resultado en el acumulativo tenemos que decir que ahora Guaraní está quedando en solitario en ese tercer puesto que clasifica fase 2 de Copa Libertadores tiene 65 puntos nacional tiene 63 olimpia 59 trinidense también 59 ya clasificado a Copa Libertadores pero distante ya de poder lograr ese objetivo por el acumulativo entonces prácticamente metido a fase 1 trinidense por la Copa Paraguay ameliano también ya está clasificado a la Copa Sudamericana el próximo año tiene 54 y luqueño tiene 49 está peleando por el último cupo con General Caballero de Mallorquín que tiene 46 está a 3 el equipo de Mallorquín que va a tener un nuevo técnico a partir de la próxima fecha para poder pelear el último cupo de Sudamericana con el esportivo luqueño y a propósito del descenso de resistencia hablamos con su presidente el joven Roberto Garcete esta reflexión hacía y el análisis de lo que ha dejado el año para el primer equipo descendido de la categoría principal nuestro inicio en la apertura no fue el mejor tampoco pudimos levantarnos en esta clausura y bueno yo creo que fue un cúmulo de cosas que fueron pasando para que se dé este descenso pero bueno el fútbol sabíamos que se podía dar así y no queda más que aceptar y tratar de volver lo más rápido posible y más fuerte y aprender los errores no cualquier jugador está preparado para jugar este tipo de distancia en la que estábamos nosotros yo creo que en varios partidos nosotros demostrábamos buen fútbol y en una equivocación lo hacían los goles cuando estamos en esta situación no hay que equivocar hay que estar atento a los 90 minutos y fuimos pagando así partidos tras partidos jugábamos bien dejábamos buenas sensaciones y terminábamos perdiendo entonces yo creo que era también una mochila pesada llevaban los jugadores que muchos no resistían el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo ese era el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo sanatorio San Sebastián brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año dos mil seis teléfonos cero veintiuno seiscientos setenta y seis seiscientos treinta y seis y cero nueve ocho uno cuatrocientos ochenta y seis ochocientos cincuenta ubicado en el corazón de Fernando de la Mora zona norte Mariscal López Esquina Guiracampana sanatorio San Sebastián alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco si se puede solicitar ya el producto que más se adapte a tus necesidades tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales préstamo para la vivienda contáctate llamando escribiendo al whatsapp doscientos dieciocho ocho mil y entérate de todas las novedades en las redes sociales arroba Solar Banco con Solar Banco si se puede cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios o sea y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios suce y posta cantidad y calidad garantizadas dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacerle caso a tu pálpito y llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta a todos a los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión apostala ganar lo cambia todo estado del tránsito es presentado por Petrobras somos calidad en movimiento bueno la municipalidad de tránsito aconseja que en estos días de lluvia hay que manejar con mucha precaución reduciendo la velocidad aumentar la distancia de seguridad para evitar inconvenientes en el desplazamiento vehicular por supuesto son las conflictivas hablar de la marea significa hablar de que en todas partes hay que tener mucho cuidado en fin toda asunción con esta intensa lluvia que tenemos en área urbana hay que cuidarse tomar las precauciones pertinentes y no te olvides si hay demasiada lluvia para un ratito para una Petrobras que sea la que tengas a tu alcance la más favorita de todas Petrobras Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras somos calidad en movimiento una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor Pilsen recién hecha desde 1912 a todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto auto, camión o tractor Vistoni líquido para radiador verde o rojo Vistoni grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo Vistoni pedidos al 0983 119720 conoce más en www.vistoni.com.py Vistoni tecnología lubricación atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la FAQ o en la OFI a donde vayas descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra porque con cocido quemado indega cocidar nunca fue tan fácil en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza 13 con 42 paró la lluvia lluvia torrencial nuevamente ahora hasta la eliminatoria cuando hablamos de 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 lo que tiene que ver con Paraguay la falta de por ahí entusiasmo hasta el resto ¿verdad? esta eliminatoria por ejemplo tiene dos grandes partidos argentinos juegan con Brasil y con Uruguay hay partidos muy interesantes los dos partidos que colisionan con el de Paraguay Fabio si Argentina Uruguay arranca a las 21 horas bueno y el otro Colombia Brasil imagínate que partido o sea Chile Paraguay solamente será visto por chilenos y paraguayos exactamente después puede ser el último porque a las 21 a las 30 Chile Paraguay si el segundo tiempo claro después de la adrenalina de ese partido los muchachos van a ver ¿cómo que pasa con esto? Argentina Uruguay y ahí va a entrar y en ese momento va a entrar Tacuara ahí va a entrar Tacuara por lo que te dije esa protección para todo el continente si y después de la siguiente fecha tenemos lo de Paraguay que está de contra Colombia 20 horas 20 horas y 20 30 van a arrancar Ecuador Chile y también mismo horario para Uruguay Bolivia 21 a 30 21 a 30 para Brasil Argentina 21 a 30 21 a 30 Brasil Argentina un resumen chiquito Brasil ¿qué otra baja tuvo? Ederson el último si el otro estuvo en el 4 a 4 se suma Casemiro antes ya Ederson fue la última Neymar Casemiro Ederson entonces seguramente ataja con Diniz Ederson fue titular en todos los partidos seguramente va a atajar a Allison y convocaron a Bento como tercer arquero así que Perry que está en baja el arquero de Botafogo como todo el equipo va a ser el primer suplente y vi que Botafogo contrató a hace fue el nombre Edgar el que había ganado la copa con Paranaense el medio canoso ese va a ser su técnico si 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 y las últimas 5 o 6 fechas que barro y está desesperado en Botafogo porque ese no estaba en Perú si en Sporting Cristal ese me fue el nombre el que después dirigió Corinthians gremio estamos la misma Edgar pero si es el nuevo técnico de Botafogo vi que a ver a ver los muchachos los muchachos de Ciudad Leta entonces por favor 107.1 Edgar no Edgar está como ya Bruno Pichuleano bueno la otra es la de Galliano que está para ir a Arabia ahora a ver un poco Thiago si Thiago es su su nombre Thiago Nunes gracias a doctor Coda le pegó a doctor Coda bien doctor Coda bien que está en Perú en readmitimos y después dos oyentes acá del whatsapp Thiago Nunes también muy bien Johnny gracias a todos Capo Johnny entra Johnny está ahí parece parece le dejamos esperando una hora Federico ¿cómo? estoy en línea hace una hora ¿qué tal sale el programa por teléfono Johnny? espectacular qué bueno qué bueno estoy ahorrando pila de mi receptor Miguel que es Federico bien 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 Johnny ¿qué va a sacar un espacio reservado? ¿de qué se trata lo que va a sacar Oscar Vicente Escabón mañana? seguramente Federico va a contar allí su pensamiento sobre este momento de la Olimpia porque hay muchos pedidos de notas de entrevistas entonces para acortar esta situación entonces va a realizar un comunicado el doctor Oscar Vicente Escabón y seguramente también su preocupación sobre este momento de la Olimpia yo no sé si él habló o va a hablar con Cardona sobre esta situación y después exteriorizar porque si va a ser Federico mañana va a ser la salida del comunicado ya en este momento tendría que haber dialogado con Cardona y sacar el comunicado porque los periódicos tienen que recibir el catálogo a la noche ese comunicado y la pregunta que nos hacemos todos ¿cuál es el fin? claro ¿a qué se debe? sí porque si él digamos tiene buena relación está conectando la gente adentro ¿qué necesidad hay de hacer un comunicado? el comunicado justamente es para la opinión pública por eso se utiliza la plataforma del diario pero igual el fin del comunicado ¿hacia dónde apuntes? y debe ser algo fuerte algo que no se sabe o sea ¿para qué hacer un espacio reservado? ¿verdad? sí entonces por decantación pero a veces se hace cuando digamos bueno está de acuerdo con algo desde afuera me late a un alejamiento y de conformidad con Cardona a mí también porque si no ¿para qué vas a hacer un comunicado? si vos si te sentís parte de adentro vas a solucionar las cosas adentro o vas a plantar ideas adentro y no estar publicando recién daban la parte negativa una parte positiva exagerando un poco que él sea el encargado y nadie le va a decir que no señores vamos a levantar tal cosa tal cosa y esto o sea es para la opinión pública la otra parte claro estamos comprometidos claro yo no descarto pero no necesitan un comunicado pero la gente olimpiana todo el mundo le busca y dice a partir de ahora colaboro pero Ariel porque yo recién mencioné porque cuántas veces él colaboró sin necesidad de comunicado la leyenda urbana siempre ¿quién solucionó esto? a veces ¿quién no se metió? Escavones ¿quién va a solucionar Escavones? ¿quién escavones? ¿verdad? siempre está como el ser superior que soluciona otro entonces hay que ver hasta se le endilga cosas que no claro pero siempre está metido porque yo él le está diciendo hasta las cosas que no llegó que siempre está metido no y hay veces que no pero hay un pago de 145 mil dólares que hizo Olimpia en Amacoro pero fue este año que sí que no que Vicente puso y no puso ni un yo por eso te digo que uno de los jugadores que vinieron no no el fue Escavones uno Aguirre también con el suelo que tenía Dios pero digo él que necesitaba decir si a partir de ahora yo voy a hacer otra cosa va a comer tener razón o sea siempre hizo como también puedo creer como dice Dani que en este momento está mal Olimpia va a buscar levantar de una forma no sé creo ¿te acordás Federico que él había formado parte de un grupo para recaudar y que se quejó porque no fue nadie sí Ricardo Doria había sido el vocero para decirlo de alguna forma de lo que manifesta Johnny ¿vos qué manifesta Johnny? está también está más con lo que dice Ariel lo que dice Dani yo estoy más con lo que dice Ariel pero de ninguna forma descarto lo que dice Dani o sea si voy a sacar un comunicado para para mostrar que no estoy de acuerdo con este momento que me abro algunas cosas que no estoy colaborando yo colocaba como contrapeso de que no es solamente eso pero lo que sí sabe es que creo que debe ser un contenido fuerte claro o sea para bien o para mal pero debe ser algo que al hincha y es como bien ustedes dicen él tiene todos los canales correspondientes para hablar con el presidente con quien quiera entonces si vos vas a utilizar el espacio reservado es para comunicarle a la gente por eso yo le saltaría cuando dice no hay necesidad claro que hay necesidad la gente olimpia frustrada con la campaña deportiva y hace rato su presidente no habla quiere saber y te aseguro que hasta le van a andar más entidad a algunos a lo que diga Oscar Vicente Escabone que el ministro pero si el le agarra un teléfono y toda la radio le va a llamar y sus declaraciones te puede asegurar que va a tener más rebote que un pero déjale el que hagas la plataforma que quieras que ahora podrás enseñar habla un poco ahí con en vez de un comunicado y mira que un comunicado o sea la declaración ahí pero mira que impreso queda allí por eso digo que sea para bien o para mal no creo que sea más de lo mismo allí sí entraría creo que hace una semana fue el partido olimpia luqueño lunes exacto martes exactamente una semana y donde circuló aquella fuente que iba a traer el y él le puede emitir un privado ¿verdad? digo nomás como hay veces que necesita manifestarte claro sin generar una conferencia de prensa a lo mejor no quiere responder alguna pregunta como me dicen aquí también entonces hay que ver así que yo ni a la tarde ya vamos a tener acá nada consultar a Federico hasta qué hora se recibe porque es un es un documento después se tiene que imprimir para tener el comunicado así que el hincha estará medio atento mañana sobre esta situación de Vicente Cabone muchas preguntas desde el hincha olímpica en qué momento se va a abrir la ventana si es que se abre la ventana será los primeros días del año próximo ya el grupo técnico trabaja con nombres con futbolistas y también el tema de los transferibles Federico quiénes son Gamarra Fernando Cardoso el caso del arquero Juan Espino la olimpia tiene hasta el 31 y siempre tiene tiempo para pagar al Godoy Cruz hacerse del porcentaje más importante del pase del futbolista y también después tratar de negociarlo al arquero Juan Espino la que realmente termina un año espectacular por más que olimpia no gana los partidos pero Juan Espino figura en todos los encuentros entonces hay que poner ese dinero y quedarse con el pase de Juan Espino ver también el caso de Alejandro Silva en qué momento se contacta con él si es que la idea de la directiva continuar y esto que siempre Daniel Chum dice el técnico va a continuar se va a quedar todo hecho seguramente lo van a tratar en los últimos partidos recordemos el campeonato culmina en los primeros días de diciembre y olimpia tendrá tiempo si va a la copa libertadores muy poco tiempo para para preparar el equipo y después si bien es la copa sudamericana que es lo más seguro porque a esta altura está en el segundo torneo entonces si tendrá un poquitito más de tiempo el decano ¿y quiénes son los del primer anillo de la dirigencia de Cardona? a mí me he contado que hace un tiempo están todos muy divididos Noema como Andes se dedico por los gustos a uno le gusta un técnico a otro le gusta otro estilo el presidente por ejemplo respalda a Francisco Chiquiarse veremos cómo termina el campeonato y si el presidente sigue con ese respaldo al entrenador y si llega a escuchar también a sus a sus compañeros de la comisión directiva Marco Caner por ejemplo que se sumó este año estuvo siempre con otros deportes y también cuando hay reunión con el tema fútbol el doctor Wildo Almirón otro que también muy cercano al presidente y veremos cómo culmina esta situación Federico nombrate a Caner Almirón el doctor Wildo Almirón bueno porque uno sabía que por ejemplo Escabone no hubiera elegido a Arce como técnico de Olimpia pero también sabe que en un momento es como que hizo una tregua es no criticar a Arce como también fue público en un momento que Escabone ya muy lejano en ese momento no no estuvo jamás en acuerdo con que lo saquen a Cáceres verdad y va cerrando un año de disidencia en algunos puntos entonces capaz que también mañana en el comunicado aparece un poco de esa situación de Escabone porque es de esas personas transparentes que te dice si está molesto por algo o está distanciado de ciertas decisiones que se toman te va a decir ¿verdad? así es ¿qué pasó con Gastón Alveira? la pregunta de España y está bien la otra vez lo vimos bien de cerca estilizado en el banco producto del gran momento de Espínola ¿qué más Johnny? Federico la selección hoy trabaja a las 18 veremos con este mal tiempo para que pueda culminar y Garnero pueda tener el campo a disposición en caso contrario se tendrá que trabajar en el gimnasio y mirando Federico lo que fue ese partido contra Chile en marzo Paraguay había estilizado Alejandro Antonio Isilva Robert Rojas Valbuena Gómez y Alonso Villa Santi Gómez Andrés Cubas Matías Rojas Julio Enciso y Gabriel Ávalos me parece Federico que este medio campo se lo saca Matías Rojas y se lo agrega a Campuzano ¿quién será el que o quiénes van a ir por derecha y por izquierda? veremos la decisión del técnico y también el caso de Ramón Sosa que estaría ingresando para acompañar a Gabriel Ávalos y en la zona defensiva por el sector derecho Rojas Gómez se mantiene lo va a acompañar al derecha y por el sector izquierdo Matías Echinosa para lo que será el partido el próximo jueves ante Chile bueno bueno pero un equipo con nombres muy parecidos a aquel que está mencionando del mes de marzo gracias Johnny hasta acá 1356 Abón la marca de cuadernos preferida en Paraguay tiene productos para todos los días del año encontrar los cuadernos Abón en los principales puntos de venta del país y seguía arroba cuadernos Abón PY en Facebook e Instagram Abón la aventura de crecerá con calidad que une generaciones Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo de un país Hierro Par es calidad Hierro Par es Paraguay Hierro Par soluciones para la industria de la construcción desde 1983 Hierro Par crema limpiadora Furia recomendado para el uso diario en superficies como azulejos griferías pisos lavatorios mesadas y mucho más es fácil de usar cómodo simple eficiente y con un gran aroma que te va a encantar encontralo ya en tu punto de venta favorito Furia tu aliado contra todo tipo de sociedades con el selle garantía de base a base carga en Energy la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios somos Energy energía para el Paraguay que trabaja Energy energía de calidad al precio justo tenés problemas de filtraciones como rebote que impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente rápida y sencilla los productos de rebotex son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología encontralos en las mejores ferreterías del país y entera temas sobre rebotex siguiendo nuestras redes sociales arroba mater punto py olvídate de vivir preocupado por la acidez el reflujo el ardor una cápsula diaria de clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos además es apto brasilíaco si vienen diferentes presentaciones vuelve a sentirte bien con clansol clansol de laboratorios lasca nuestra calidad su seguridad federico hoy no hay fútbol de ningún tipo ¿no? televisivo nada no esperamos eliminatorias que van a y es bien Perú como la Juninho si Juninho Juninho y Percy Olivares la lateral si bueno vamos cerrando hoy esta noche alguna novedad de Paraguay decía Johnny si el tiempo lo permite nos vamos editantes periodísticamente el chico sabe algo nos vamos nos vamos chau 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 Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía ABC Color el diario completo presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales Pablo Venegas se declara inocente Pablo Venegas procesado por presunto abuso sexual en niños y en personas indefensas acudió a la audiencia de imposición de medidas ante la jueza Cintia Lovera y al ser consultado en el lugar por de la juventud de la juventud de la juventud de la juventud